... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a este braserillo... ...de la actualidad en el que sentamos alrededor a invitados que opinan, debaten... ...y analizan todo lo que es noticia en unas jornadas de este mes de abril... ...en las que la ciudadanía está comprobando que lo más necesario ahora... ...lo vital es la vacunación masiva cuanto antes, porque por supuesto... ...la población es lo que desea, o de gran parte, la vacunación de gran parte de la población... ...para que la normalidad, para que la inmunidad venga a nosotros, vuelva a nuestras vidas. Llevamos un año de pandemia y la desesperación entre la gente, entre las personas es latente... ...el hartazgo está muy presente y en todas las edades. La semana pasada, en un braserillo especial dedicado a la economía... ...los máximos agentes empresariales, autónomos y empresarios también... ...que estuvieron entre nosotros en nuestro espacio, dibujaban la catástrofe... ...que están sufriendo las pequeñas, medianas, grandes empresas... ...los autónomos nos anunciaban un horizonte no muy clarificador todavía. Y de ello y también vamos a hablar, y también en nuestra mesa de debate... ...del ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha, una región que ya alcanza... ...desde esta semana los 500.000 vacunados, anunciándose la llegada de más vacunas... ...aunque se ha parado también alguna de alguna marca que llega de Estados Unidos. Y hablando de sanidad, este lunes 12 de abril se ha celebrado el Día de la Atención Primaria. Y también el gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado gastar una cuarta parte del presupuesto... ...en esa atención de la gente, en los ambulatorios, en los centros de salud... ...algo tendrá que ver que el 98,3% de profesionales de los centros de salud... ...según el sindicato CESIF, exijan un refuerzo urgente de plantillas... ...y más medios en esa atención primaria. Les pediremos a nuestros invitados una valoración de la gestión de la crisis... ...de las diversas administraciones, tanto estatal, autonómica y local... ...en el ámbito económico y qué escenarios se presentan tras el impacto de la pandemia... ...en el tejido empresarial. Son adecuadas las restricciones y, cómo no, hablaremos, debatirán, opinarán también... ...sobre las elecciones de Madrid. Tendrán esos comicios del 4 de mayo en nuestra comunidad vecina... ...repercusión también en Castilla-La Mancha. De todo eso y más van a conversar hoy, algo muy sano... ...los invitados a este Braserillo de la Política, donde están representadas cuatro fuerzas políticas... ...y que ya les presento, Rodrigo Moreno, Secretario General de Juventudes del Partido Socialista... ...aquí en la provincia de Toledo. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo correcto, sí. Todo de salud y aquí estamos en perfectas condiciones. No nos podemos fijar. Nos han tomado la fiebre, tenemos todas las medidas protocolarias, todas las medidas de salud... ...que también han sido aplicadas a quien tengo aquí a mi izquierda. David Muñoz, que es diputado regional de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha. David, un placer tenerte aquí. Lo mismo, digo. ¿Todo bien? ¿De salud? Bien, de salud, bien. Yo, como sabes, lo pasé, lo pasé bastante leve. Pero bueno, preocupado sobre todo por las más vulnerables, más que por millas. Ahí está Daniel Arias, el, podemos decir, secretario por presidente provincial de Vox... ...en la provincia de Toledo, al que agradezco también enormemente su presencia en este Braserillo. Daniel, ¿todo bien de salud? Buenas noches. ¿Todo bien, buenas noches? Pues muy bien, gracias a Dios, ¿todo bien? La familia bien, y nada, y yo no lo he pasado, ni mi familia a nadie lo hemos pasado. ¿Vacunado ya? Que dure vacunado de la primera dosis por ser profesor, así que bueno, y bien. Y no tuve casi casi que reacción, así que pude ir a trabajar al día siguiente. Permíteme que diga que eres un ejemplo porque te vacunaste como docente por AstraZeneca, con AstraZeneca. Sí, sí, sí. Y no has tenido ninguna reacción. Yo, bueno, tuve algún malestar esa noche, pues como si tuviera gripe y como si me hubieran pegado tres palizas, pero nada más. Pues es la misma pregunta que le voy a hacer a José Antonio Muñoz. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Vicesecretario de Comunicación en la provincia de Toledo, es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrijos, una localidad que queremos mucho, aquí muy cercana a los estudios de Teletoledo, y también como sanitario, el sector sanitario ha sido vacunado ya en dos ocasiones. Sí, ya está. Desde marzo creo que fue, nos pusieron ya la segunda dosis. Y bueno, lo que decía Daniel al final, tienes esas 24 horas de malestar, te das a fiebre de esos 39, más o menos medio a mí, pero bueno, son 24 horas y se acabó. Y ya está. Y ya la vida normal. Pues sin duda el asunto que más preocupa a la población es este, o uno de los asuntos que más sensibilidad tiene entre la población española de nuestra región y de nuestra provincia, es el plan de vacunación que se lleva a cabo en estos momentos. Este lunes el gobierno ofrecía esos datos que hablan de que se ha alcanzado esta semana la cifra de 500.000 vacunados en Castilla-La Mancha, una región con 2.044.408 habitantes a fecha 1 de enero de 2020, tengan en cuenta ese dato. Se anuncia también la llegada de más vacunas, aunque en este martes también se ha anunciado que Janssen no va a facilitar de momento esas vacunas porque ha habido una suspensión por una serie de reacciones que se han producido en Estados Unidos. Esa vacuna de Janssen viene de Estados Unidos, precisamente es una vacuna a la cual solo estaba indicada una dosis a los pacientes, aunque las comunidades dicen que esa vacuna que llegaría ahora, que como digo solo tiene indicada una sola dosis, serían escasas. Y es que todo pasa por ser inmunizados cuanto antes, lo que está claro, que ahora lo que toca son dos cosas, vacunación y recuperación. David Muñoz, empiezo por ti. ¿Cómo analizas desde Ciudadanos, cómo estáis analizando el ritmo de vacunación que no está siendo en Europa y sobre todo en España, quitamos Reino Unido que están en el Brexit, como nos gustaría a todos? Desde luego no están siendo como nos gustaría a todos porque todo lo que queremos es que llegue cuanto antes. A ver, también hay que ser justos. Aquí está habiendo un problema a nivel de toda Europa. Ha habido interrupción en el suministro de vacunas, las vacunas se hicieron con un contrato centralizado de la Unión Europea, con los laboratorios y ha habido bastantes problemas que yo espero que la Unión Europea, las autoridades de la Unión Europea, hagan valer las cláusulas de los contratos para exigir responsabilidades a aquellas empresas, a aquellos laboratorios que no han dado el suministro que establecía en el cláusulado del contrato. Más allá de eso, lo que sí es cierto es que muchas veces con la vacunación se ha dedicado el gobierno de España y también tengo que decir el gobierno de Castilla-La Mancha a hacer mucha propaganda. Yo debo recordar que la semana pasada, Emiliano García Page, el martes decía que la semana pasada iban a estar vacunados los mayores de 80 años y sin embargo hay miles de mayores de 80 años que esta semana aún no han recibido ni la primera dosis. Por lo tanto, creo que nos hay que hacer un poquito más de seriedad y no es cuestión de polemizar, de verdad, no nos gustaría que nos estemos tirando las vacunas a la cabeza unos a otros. Lo que hay que hacer es que a las personas más vulnerables les llegue la vacuna lo antes posible, pero que por lo menos tampoco se haga propaganda política de las vacunas porque es algo que es de interés general y que está en el ánimo de todos. José Antonio Muñoz. Sí, bueno, yo ante todo y lo primero, pues lamentar la muerte del profesor que hemos conocido al inicio de semana, donde un profesor de 33 años pues ha muerto por esa posible trombosis que no se sabe, por eso digo posible trombo, pero un trombo, no, asociado o puede ser que sea asociado a la vacunación, ¿no? Yo lo tengo bien claro, es decir, hay que vacunarse y yo tengo claro que yo me he puesto la vacuna, Daniel también, y yo creo que vosotros los que estamos en esta mesa os la pondréis en el caso de que de que sea necesario, ¿no? Entonces yo creo que hay que vacunarse. Y como medio de comunicación tenemos que indicar que somos pro vacunas y que eso sí. Exacto, yo creo que sí, de hecho no tiene que haber, creo que son 10.000 las personas que han decidido no vacunarse ya, que les ha llamado aquí en Castilla-La Mancha, pero yo animo a la gente, a todas las personas que se vacunen. Lo que sí que tienen que estar pendientes son efectivamente esas autoridades sanitarias a nivel europeo, nacional y autonómico, pues bueno, que reclamen y que pidan pues responsabilidades en torno a esta vacunación y a que se siguen, bueno, pues hay algún tanto por ciento de muertes asociadas que debe revisarse, por lo tanto, esta vacuna. Pero bueno, hay que hacerlo. Estamos, Rodrigo Moreno, en el 6%, creo, de la población española, ahora vivo vacunados. Alrededor de dosis. ¿De dosis? Sí, con las dosis. Vale. Pauta completa. Bueno, luego lo haremos, vamos a compararlo con otros países, pero quiero tú también tu valoración sobre este ritmo de vacunación que va creciendo poco a poco, que afortunadamente, pero que todavía no es lo ligero que nos gustaría. Sí, es verdad que a todos nos gustaría que fuera mucho más rápido. Yo creo que lo bueno que se ha demostrado estos días, que se ha demostrado este fin de semana, es que la capacidad de vacunación, de la que en un principio algunos dudaban, no es esa, sino que este mismo fin de semana se han puesto más de medio millón de dosis en todo el país. Hemos visto como la semana pasada se batió el récord de más de 400.000 en un solo día. O sea que la maquinaria está preparada para que las farmacéuticas sean capaces también de suministrar el número de dosis que nos permita alcanzar los objetivos de vacunación. Y en ese sentido, yo creo que no hay que meter miedo, que hay que tranquilizar. Los datos los comentaba él, solo un 1,97% de la población de Castilla-La Mancha ha rechazado la vacunación y en muchos casos ha sido porque habían pasado el COVID recientemente o porque el médico no se lo recomendaba en su situación específica. Pero hay que, pese a los bachas que se puedan estar produciendo en los suministros, yo creo que hay que animar a la gente a que se ponga la vacuna. Yo todavía no he tenido ocasión. Calculo que por mi edad y situación posiblemente sea después del verano, pero no tengo duda de que cuando llegue ese momento me pondré la vacuna que corresponda. Daniel Arias, Vox, ¿qué pensáis del ritmo de vacunación desde tu formación? Pues mira, lo primero que pensamos es que no es... Bueno, antes de nada, permíteme que también me adhiera a lo que ha dicho José Antonio, que era colega de profesión, era un profesor del Instituto Laboral de aquí de Toledo, de la Universidad Laboral. Pues no, para su familia y un cariñoso abrazo. Lo primero, más que el ritmo de vacunación, a nosotros nos importan las personas. Estáis aquí animando a que se vacune. Nosotros hemos dicho desde nuestro partido que para nosotros, que creemos en la libertad, nosotros no vamos a demonizar a quien no se vacune. Nosotros creemos que la gente tiene que tener libertad para vacunarse o no vacunarse. Yo me he vacunado, pero yo no creo que todo el mundo tenga que vacunarse si alguien no quiere. Bueno, pues si alguien no quiere no hay que demonizarlo, no hay que crear aquí una inquisición de quien se vacuna y quien no se vacuna. Eso para empezar. Y después, antes que el ritmo de vacunación, para nosotros es muy importante la certidumbre. La gente no tiene certidumbre en cuanto a las vacunas. Ahora sí se pueden vacunar, ahora no, ahora los de mayores de 55 años, ahora los menores de 65 años, ahora los de 69 años, ahora te crea un trombo y se para, ahora vamos a ver. Es decir, necesitamos políticas que den certidumbre a la población. Necesitamos un plan serio. Y es lo que echamos en falta en Castilla-La Mancha. Decía David Muñoz, es que el gobierno de García Page es humo. Lo que ha hecho es lo que suele hacer. Es humo, humo y humo continuamente. Y antes de que suceda una cosa, él ya la vende. Y ya queda ahí, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, como ha dicho David muy bien, eso no ha pasado todavía, como tantas y tantas cosas de las que dice el señor García Page. Es verdad que hemos sufrido una semana pasada muy convulsa en cuanto que primero se decidía si AstraZeneca va para un rango de edad, luego a los cinco minutos se ha cambiado, como en otras muchas cosas también de la otra gestión económica. Pero hay dos cosas importantes, como hemos dicho, ahora vamos a hablar de ello, vacunación y recuperación. Luego nos dirán nuestros cuatro invitados que piensan de la llegada si llegan de una vez los fondos europeos. La recuperación, los fondos europeos. Y su rayo, vacunación y recuperación o reconstrucción. Porque están íntimamente ligadas estas dos acciones, señores, estos dos conceptos, los países y territorios que están a nuestro alrededor, más bien por el sur, Marruecos, por ejemplo, tiene un 30% de vacunados en Gibraltar. La gente está ya saliendo en la calle, con todo abierto, sin mascarilla. Es muy pequeño, eso sí, el territorio británico. Pero es que solo en nuestro país estamos llegando, como antes decía, escasamente a un 6% en un ritmo lento. Es actuando el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, donde las cosas han mejorado, se están abriendo notablemente gracias a una vacunación organizada y masiva. Esta política comunitaria, creo yo, David Muñoz, es una pregunta que hago a todos, yo no sé si está mal engrasada o funcionando no de la manera como las circunstancias lo requieren. La de la recuperación económica, te refería a eso. A ver, es una pregunta que tiene que ver con vacunación, recuperación, es que está ligado todo. Es decir, si no abrimos, si no estamos inmunizados, no podemos abrir la economía, evidentemente. Sí, está claro. Pero Europa, esa es la cuestión. Yo creo que Europa... La técnica comunitaria. Europa, al principio de la pandemia, no reaccionó bien. Y esto, un europeista convencido como soy yo y como somos de ciudadanos, tenemos que reconocerlo, no reaccionó bien. Fue un poco un salvese quien pueda, cada país tiraba para comprar su material sanitario, etc. Yo creo que esto es lo que le hizo ver a los líderes europeos que había que cambiar y que había que hacer una recuperación conjunta, tanto desde el punto de vista sanitario para salvar vidas, como desde el punto de vista económico para salvar empleos. En cuanto a la adquisición de las vacunas, yo creo que era lo suyo, que tenía que ser una contratación centralizada para el suministro de vacunas. Lo que pasa es que, bueno, si ha habido unas empresas que están intentando jugar al gato y al ratón con estas vacunas, evidentemente, para eso están los contratos y se tienen que dirimir, además, en Bruselas, en la jurisdicción belga, y ahí es donde tiene que ir la Unión Europea. En cuanto a la recuperación económica, a mí me gustaría que no se hiciera demagogia con los fondos de recuperación. Estamos hablando de los fondos Next Generation como si fueran los fondos europeos de siempre, los fondos de sostenibilidad, del FEDER, el FEDER... No, es que son muy distintos. Tienen su matiz. Es que son muy distintos. Y como estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, al señor Núñez diciendo que los fondos europeos vayan a esto y que vayan a lo otro y que vayan a más allá... No, no, los fondos Next Generation, sobre todo el mecanismo de recuperación y resiliencia, van contra proyectos. Hay que presentar unos proyectos y esos proyectos tendrán que cumplir unos criterios que se tienen que valorar por la Comisión Europea y se dará el dinero comprometido al cumplimiento de esos proyectos. Proyectos que, por cierto, no tenemos ni idea desde ningún ámbito de la sociedad cuáles son, porque ni el gobierno de Pedro Sánchez ni el gobierno de Milano García Page están dando ninguna muestra de transparencia alrededor de estos proyectos. Nosotros, desde Ciudadanos, tenemos exigida ya la comparecencia en cortes de la Comisión Regional de Fondos Europeos desde el mes de octubre y sigue sin comparecer. Hemos pedido la creación de la Comisión Permanente de Estudio para valorar los criterios y los proyectos que se presentan a la Unión Europea y el Partido Socialista se opuso a su creación. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia porque nos jugamos mucho, Jesús. Esto no es que sea una oportunidad, porque estamos hablando todo de... No, es que es una oportunidad. No, no, es que va a ser la única oportunidad que tengamos. Si no lo hacemos bien esta vez, volveremos a quedar en el vagón de cola de Europa. Yo creo que también para estos fondos europeos que estás comentando, David, además son esos 140.000 millones en temas de ayudas europeas, pues yo creo que también corren peligro, sobre todo por las advertencias que les está haciendo el gobierno europeo a Pedro Sánchez por la coartación de libertades y lo que le está haciendo a la prensa por parte de su sociedad de gobierno. O por repartiros el Consejo General de Poder Judicial entre el Partido Socialista. Exacto. Bueno, lo que tú dices. No lo que ha hecho la justicia europea. Sí, sí. Yo creo, sobre todo, que si al final aprieta la Unión Europea al gobierno de Sánchez, va a estar complicado que nos lleguen esas ayudas. Esas ayudas. Pero bueno, hablando más del ritmo de la vacunación que estábamos comentando antes también, por darle un poco la vuelta, yo creo y tengo que decir aquí que el ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha está siendo muy bajo. El ritmo de Castilla-La Mancha, estamos en enero, febrero y marzo, ha sido de las peores comunidades donde se ha vacunado, a tanto de 152.210 personas con dos dosis, hasta que se conoce. Si seguimos a este ritmo, pues prácticamente vamos a tener dos años hasta que estemos todos los castellanos manchegos vacunados. Eso al final no tiene que ser así. Entonces, Page ha mentido veladamente a todos los ciudadanos, a todos los castellanos manchegos, cuando se comprometió a vacunar a 15.000 castellanos manchegos por día, cosa que no se está cumpliendo a día de hoy. Y, por cierto, no hay que tener tampoco guardadas las vacunas. Es decir, si nos están llegando vacunas que nos están suministrando y solamente estamos poniendo el 89% de las vacunas que nos están llegando, no estamos haciendo una buena gestión de esta vacunación. Pero eso es un dato que tú tienes, que se están guardando vacunas. Sí, sí. Hay vacunas que nos están poniendo. En Castilla-La Mancha. Que se están guardadas en unos cajones de lo que sea, pero no se están poniendo. ¿Y qué lectura tienes? Pues ahí estamos. De tu punto de vista. Ahí está. No lo sé. Yo no sé si Rodrigo nos puede decir algo de eso. Bueno, es una noticia que José Antonio Muñoz, vicissecretario de Comunicación del PP en Toledo, dice que están guardadas en un cajón. Rodrigo. No, no hay ninguna vacunas guardadas. Se están poniendo todas y, de hecho, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más porcentaje de población tiene ya inmunizada con las dos dosis. Un 7,4 por encima de la media española, que es un 6,6. O sea que Castilla-La Mancha, el ritmo de vacunación en contra de lo que decía el compañero, pues va muy bien. Y, de hecho, este jueves, esta semana, se va a alcanzar el hito de que va a haber más gente inmunizada en Castilla-La Mancha, con pauta completa, de la que ha habido contagiada a lo largo de toda la pandemia. Yo creo que esos datos también nos motivan para seguir en este proceso de vacunación. Pero, Rodrigo, también, es decir, si se anunciaba el 70% de vacunación de los castellanos manchegos para verano, al ritmo que vamos ahora mismo, no llegamos ni al 39%. Claro, por eso hay que pedir a las empresas de vacunación, y solamente se está administrando el 89% de las vacunas recibidas, es que una gestión no se está haciendo bien. Ese dato depende del día de la semana que lo cojas, si es cuando acaban de suministrar las vacunas, o cuando al final de semana se han puesto todas las dosis que han llegado. O sea que no hay que entrar en ese juego, porque a los docentes les han puesto la primera vacuna. Y les han dicho que hasta dentro de tres meses, por ejemplo, no le van a poner la segunda. No vamos a entrar en ese juego y yo creo que... Rodrigo, ¿cómo no os podéis ir de acuerdo con las vacunas? ¿Vacunas y si os ponéis de acuerdo para repartiros los jueces del Consejo General del Poder Judicial? No hay gente que darle en ese juego porque... Yo lo entiendo. Yo preferiría que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusiera de acuerdo en el proceso de vacunación que nos va a... Rodrigo, concluye y luego Daniel Vega. Sí, me gustaría porque al final yo creo que los ciudadanos se cansan de que se haga política hasta con las vacunas. Pasa lo mismo con las vacunas que con los fondos europeos. Algo que es positivo, que es algo necesario, que es algo que alegra a la mayoría de los españoles. Vemos como hay partidos que lo que buscan es meter... buscar resquicios, meter el dedo en la llaga, a torpedear, boicotear. Parece que les molesta que se vacune y parece que les molesta que lleguen miles de millones de euros a España. Bueno, en esto... Sí, solamente en esto tiene que haber un consenso y tenemos que estar todos de acuerdo. Y no hay que levantar bulos de que se esconden vacunas o de que se guardan vacunas porque al final... Pero hay inseguridad. Y los sanitarios, precisamente, pues son los que menos tienen que hacerlo. Política se hace con las vacunas, se hace con la gestión sanitaria, con la gestión económica, porque la hacen todos los partidos. Además, estamos viendo unas elecciones que luego hablaremos un poquito, donde todos los líderes... Se hace política de vacunas y el político que se vacunaron. Daniel, ¿algo sobre este asunto? Sí, hombre, claro, por supuesto. Vamos a ver. Tasa, vacunas disponibles con vacunas puestas. 89,1% Castilla-La Mancha, por debajo, el número decimosegunda, por debajo de la media en España, que es 89,9%. Esos son los datos de 12 de abril. Datos reales. Vacunas disponibles, vacunas puestas. Después, ¿qué se hace política con este tipo de cosas? Por supuesto, que lo que no se puede hacer es mentir. Lo que no se puede hacer es vender unas cosas cuando no se hacen. Y si se hace eso, hay que decirlo. Usted no está aquí para eso. En cuanto a lo de Europa y la recuperación europea, que decía David, los fondos... Hablar de dos décimas cuando en pautas completas de vacunas estamos casi un punto por encima. Me parece que dos décimas es intentar retroceder los datos para que nos favorezcan. No, no, yo estoy diciendo que la número dos es si yo no quiero que me favorezca o no me favorezca. No, pero que hablar de dos décimas me favorecería que fuera la uno. Pero que fuera la uno en todo. Pero como no somos la uno en nada, pues no lo puedo decir. Me gustaría a mí decirlo, de verdad, pero es que no lo puedo decir. Sí, somos la uno, por ejemplo, la región que más ha invertido en gasto sanitario durante la pandemia. Por eso, con eso somos la uno. Sí, la número uno. Ahora veremos la atención primera. Verás que bien estará la atención primaria. La segunda que más invierte. Y los sindicatos de atención primaria verás que a gusto están. La segunda que más invierte. Para que no me desvíes un momento de lo que iba a decir de Europa. Ahora hablamos de la sanidad. Déjale conmigo, sí. Y del hospital de Toledo, el nuevo y el antiguo. Decía de Europa. Es verdad, David, que no se han puesto de acuerdo. Pero es que cuando tú estás esperando que un organismo supranacional te diga lo que tienes que hacer, tú tienes que liderar tu país. Tú tienes que tener protagonismo. Tú tienes que tener un plan B. Tú tienes que ser capaz, que es lo que nosotros decimos en Europa. ¿Estamos en contra de Europa? No estamos en contra de Europa. Estamos en contra de esta Europa burocrática, de burócratas, que lo único que quiere es su beneficio propio. Es dar unos 140.000 millones de euros para recuperarnos. Entonces, nosotros hemos... Qué mala es Europa. Nosotros... Pero si yo no estoy diciendo que sea mala Europa. Estoy diciendo que sea Europa. Pero esta Europa de los burócratas que tú dices... No me has debido a entender bien. Pero esta Europa de los burócratas que tú dices es la que nos está lanzando en mano económica como en los fondos de la Unión Europea. No me has debido a entender. Has dicho tú mismo que Europa no se organizó bien. Al principio de la pandemia. Claro. Y yo digo que el país, España, en este caso, tiene que ser capaz de sobreponerse a eso y liderarlo. Y decir yo, como otros países que no están en Europa, otros países no están en Europa, como Australia, por ejemplo, y son capaces de liderar ese tipo de situaciones. Una pregunta muy breve para los cuatro. Pero no necesitan una organización supranacional que les lidere. Permitidme una pregunta. España sí la necesita. ¿Por qué no saben dónde va al final? Esto es falta de planificación. Permitidme. Os voy a hacer una pregunta a los cuatro. El otro día, la pasada semana, suscitamos aquí, con el presidente de los empresarios, con el presidente de los autónomos, con una empresaria, pues algo que... Una información que nos llega a la redacción del Braserillo de empresarios de alto nivel, de multinacionales incluso, que a los que les gustaría vacunar a sus trabajadores. Pero claro, en representación de los autónomos, pues el señor López Vallejo decía, no, si el problema no está en que una empresa que tenga mil trabajadores se contagie mucho, el problema está en que una empresa que tenga cinco trabajadores se contagien, tengan COVID y haya que cerrar esa empresa. Yo le preguntaba, aquí estaba sentado el presidente de los empresarios, Ángel Nicolás, vicepresidente de CEPYME, de FEDETO, etcétera, oye, ¿cómo veis esto? Bueno, pues la noticia, que esta semana ha sido noticia, se produjo el martes aquí. Y yo le preguntaba, esto que está mal visto y que se habla muy poco en los medios de comunicación, que los empresarios, los propios empresarios, digan, oye, señores, vamos a facilitar al Estado, primero un ahorro importante, vacunamos nosotros con nuestras mutuas y aparte de eso, lo hacemos rápidamente, y es lo que quieren. Y tengo nombres de multinacionales, que no quiero poner encima de la mesa, muy importantes y de empresas grandísimas que están deseando hacer eso. Bueno, pues también le preguntaba qué lectura tenía esto, y Ángel Nicolás contestaba esto, escuche. Lectura que tiene es puramente ideológica. Una empresa se va a hacer cargo de, bueno, no entramos ya en la vacunación. Claro, eso es a lo que me refiero, y quiero escuchar. El paso que no hemos conseguido dar dentro de este plan, sumamos S más E, es el de la vacunación, porque ni oír hablar de ello, y por qué no, y por qué lo que has dicho tú, el ejemplo que has puesto, yo tengo 1.500 trabajadores, claro, hablan de lo que estamos hablando ahora. Yo quiero vacunarles, además voy a pagar yo las vacunas, y por qué no, pues es un tema ideológico. Es un tema ideológico, David, decía el presidente Ángel Nicolás, el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo. Bueno, es algo que está ahí, que precisamente esta misma semana ya se ha reunido con la Fundación COE, con Emiliano García Páez, con el presidente de Castilla-La Mancha, y ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha que sí, que apoya esa idea de que a lo mejor los empresarios sean los que ayuden, no solo en tema de vacunación, sino de PCR. ¿Qué opináis vosotros? A mí me sorprende mucho una cosa, porque cuando comenzó el proceso de vacunación, Emiliano García Páez dijo, y además sacando pecho, que iban a hacer todo el proceso de vacunación con el sector público, siempre tirando el sector público, que es ideologizar la vacunación, y creo que la vacunación no tiene que ser algo ideológico, sino que tiene que ser algo de sentido común. ¿Por qué no se va a utilizar el sector privado para que haya cada vez más personas vacunadas? ¿Por qué no se ha utilizado incluso la sanidad privada? ¿Por qué no se han utilizado otros profesionales? Si aquí lo que importa es que lleguen las vacunas lo antes posible. ¿Qué más da si lo pone el sector público si lo pone el sector privado? Hombre, si te ahorras un dinero Anda que las empresas no han dado de pecho en el peor de la pandemia cuando dejaron de hacer lo que hacían muchas empresas y empezaron a fabricar equipos de protección y de vidas para los sanitarios. Si ya han dado un ejemplo a nuestros empresarios ¿por qué se les va a apartar el proceso de vacunación? Me parece bien que con esta firma de este convenio que ha sido hoy o ha sido de ayer haya rectificado Melano García Pagé cuando sacaba tantos pechos y decía que solamente se iba a hacer la vacunación con el sector público. Pues si el sector privado puede ayudar y mucho. Rodrigo. No hay que poner tampoco cosas, palabras en boca del presidente de Castilla-La Mancha. Yo creo que hay que distinguir dos etapas. La primera en la que se estaba vacunando y de hecho se sigue vacunando a grupos específicos o grupos prioritarios como han sido los sanitarios como han sido los docentes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otra etapa en la que va a haber una vacunación masiva a todos los grupos de población en los que ahí sí que pueden entrar las empresas y pueden entrar las mutuas para aportar pero es verdad que en un primer momento tenía que ser el sector público tenía que ser la administración la que estableciera los distintos niveles y que se hiciera a través de unos mecanismos que garantizaran una seguridad además ante unas dosis que no eran abundantes pero no utilizar a clínicas privadas para vacunar García Page ha dicho hoy hoy ha dicho clínicas privadas si lo puede asumir es el sistema público perdón Rodrigo ha dicho después de la firma se ha demostrado que la capacidad de vacunación es alta permitidme que lo explique sobre ese convenio con la COE García Page ha puesto en valor el contenido del convenio que ha suscrito con la Confederación de Empresarios que lejos de favorecer a ningún colectivo ha dicho que supondría que el empresariado allá donde tenga recursos de personal y establecimientos se pone a disposición del sistema sanitario para trabajar conjuntamente en Estados Unidos José Antonio se compran vacunas como han hecho los actores que van a trabajar allí a Estados Unidos y se venden en los supermercados y la gente se vacuna no sé si tanto como en los supermercados pero yo creo que las farmacias bueno es que allí los supermercados son farmacias no sé si las supermercados son farmacias o las farmacias son también supermercadas pero así está es lo que te iba a comentar Jesús es decir de Partido Popular además creemos que la colaboración público-privada es esencial y de hecho sobre todo para este tema si podemos agilizar la vacunación de los trabajadores que pertenecen a estas empresas y además podemos pues eso ahorrar cierto dinero por si lo hacemos a través de las mutuas de las empresas ese detalle está muy claro una empresa con 10 trabajadores que tenga contagiados si tiene 9 tiene que cerrar si es que no es por el coronavirus si es que no es por las vacunas nosotros en las elecciones de Castilla-La Mancha las últimas autonómicas en 2019 llevábamos en el programa que tenía que haber un convenio que tenía que haber vínculos entre la sanidad pública y la sanidad privada porque era necesario porque al final la izquierda como siempre y luego lo hablaremos a quien favorece queriendo hacer lo contrario es a la sanidad privada que es la que está llenando por su nefasta gestión de la sanidad pública pues vamos a hablar de la sanidad de la primaria donde llega el coronavirus la que detecta el coronavirus vamos a hablar también de la importancia de esa salud de esa administración de la atención primaria de los centros de salud también vamos a hablar por supuesto de economía de nuevo muy importante fondos europeos a ver de verdad en ese debate que tienen que decir aquí Vox, PP, PSOE y Ciudadanos cómo se van a repartir los ayuntamientos bueno en fin un menú realmente interesante aquí en el bracerillo luego retomaremos la importancia de la salud y de la atención primaria como antes les decía pero esa otra cuestión que incluso preocupa a una gran parte de la población empresarial autónoma y emprendedora es la que analizamos ahora con nuestros contertulios y es que si no hay inmunidad no habrá recuperación económica al igual que en la gestión sanitaria ahora con las vacunas en la que hemos visto que no se ponían de acuerdo con el plan de la vacuna AstraZeneca que ni una un día decían una cosa y cinco minutos después la otra esa falta de propuestas claras y de promesas incumplidas las está apreciando también la población sobre todo empresarial en la gestión económica muchos pequeños empresarios y grandes y autónomos ven que no se están cumpliendo las expectativas y que un año después el presidente del gobierno Pedro Sánchez anda titubeando o manejando los tiempos los fondos de recuperación muchos se preguntan si esto forma parte de la campaña electoral de la ideología o de la política y no de las personas porque vemos como cada día la administración general del estado no ha funcionado en asuntos primordiales no ha funcionado el ingreso mínimo vital no ha funcionado el sepe y muchos servicios públicos ahora muy necesarios para la gente no han funcionado hay personas que necesitan ser atendidas ¿cuál es vuestra valoración de la gestión de la crisis de las diversas bueno estatal autonómica local así en líneas generales yo creo que se tendría que haber partido desde la distinta administración desde una base a las empresas les han prohibido abrir porque estamos en una situación de pandemia y entonces las restricciones sanitarias y todavía hoy en día se siguen produciendo eran medidas que tenían que servir y yo creo que han servido ya hay zonas plural para salvar vidas ahora bien la constitución la constitución dice que cuando a un ciudadano se le expropia un bien o un derecho hay que pagar un justo y precio si a un ciudadano una administración pública le genera un perjuicio patrimonial tiene que pagar una indemnización y eso lo dice la constitución no lo digo yo lo dice la constitución entonces lo suyo es que si a los empresarios se les estaba negando el derecho a abrir o reduciendo su actividad todas esas restricciones tendrían que haber venido acompañadas de ayudas directas a fondo perdido como un justo y precio de una expropiación o como una indemnización del perjuicio patrimonial que se lo hubiera quedado y sin embargo esto ha tardado mucho en llegar ahora están el paquete de ayudas de 7.000 millones de euros no 11.000 7.000 millones de euros aprobadas por un real decreto del gobierno de España que se está tramitando un proyecto de ley vamos no creo que nadie pueda decir que no llegan tarde si es que ya ese tipo de ayudas se habían hecho por el gobierno de Francia por el gobierno de Alemania por el gobierno de Italia y el gobierno de España no lo estaba haciendo estaba dando migajas pero no estaba atacando la raíz del problema como estábamos reclamando desde el principio de la pandemia desde Ciudadanos tiene que haber ayudas directas ahora mismo todo el dinero que estaba para diversos proyectos de inversión etcétera tenía que ir para sostener el tejido empresarial y que no se destruyan puestos de trabajo ya ha llegado muy tarde y ha llegado tarde y encima está llegando mal la gestión económica la gestión económica de las administraciones José Antonio Muñoz bueno coincido con lo que dice David en parte es decir es verdad que se tenían que haber dado esas ayudas estrictamente a los empresarios a los hosteleros a los comerciantes que han sufrido que han sufrido y han tenido el cierre de sus negocios debido a toda esta pandemia y se les ha obligado a cerrar porque es verdad que se les ha obligado a cerrar y en ningún momento se ha puesto facilidades para que pudieran abrir con normalidad estos negocios entonces para mi me parece pues que tenemos al gobierno nacional y al gobierno regional a ver quien dice la mentira más gorda al final porque nos están mintiendo continuamente de las medidas que ellos quieren impulsar pero que no terminan de impulsar y les afecta directamente tanto a los empresarios hosteleros comerciantes como estoy diciendo Rodrigo Moreno gestión de las administraciones coincido en que por un lado si las restricciones en este caso que hemos vivido eran necesarias había que establecer unos aforos unas limitaciones que yo creo que la mayoría salvo alguna excepción coinciden que era necesario es verdad también que a la par que se aprueban esas restricciones hay que dar alternativa y hay que dar apoyo a las personas que lo sufren y en ese sentido es innegable que tanto el gobierno de España y especialmente el gobierno de Castilla La Mancha desde el minuto uno ha estado aportando ayudas a las empresas a las pymes a los hosteleros a los comerciantes porque al final es la forma de sostenerlo estamos en una pandemia es una situación inédita es una situación en la que por desgracia muchas personas están sufriendo y los 7.000 millones que ha aportado el gobierno de España hace unas semanas ha anunciado van en esa línea de apoyar a quienes peor lo están pasando para conseguir que el ritmo de vacunación aumente y que la recuperación económica que se prevé la recuperación del PIB que se prevé en este mismo año pues se deje visibilizar en los bolsillos de los ciudadanos en ese sentido más allá de que nos parezca mucho o poco hay que reconocer que España es uno de los países de la Unión Europea que más ha movilizado en porcentaje de ayudas respecto a su PIB en ERTE ha sido un 7,3 doblando la media de los países de la Unión Europea pero no hay más que preguntar a quienes han estado disfrutando por así decirlo desgraciadamente pues de estas ayudas porque era lo que lo que tenían los ERTE las ayudas a los comerciantes las ayudas a hosteleros el apoyo al sector turístico al final es la alternativa que hay hasta que hasta que la situación mejore y es verdad que el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha han apostado por no dejar a nadie atrás en esta situación a David que le gustan mucho los datos y a ti también Rodrigo también los indicadores próximos futuros no hablan muy bollantemente de la situación que vamos a vivir o sea los propios empresarios son los que y lo hicieron el otro día en este programa y lo escuchamos siempre en cualquier medio de comunicación no son muy halagüeños esos datos Daniel gestión de las administraciones bueno lo que se ve aquí es una falta de planificación a no ser que la planificación sea hundir al país y hundir la economía del país entonces la planificación ha sido perfecta pero como quiero creer que esa no es la planificación por eso lo digo no se han dado ayudas directas y estoy de acuerdo pero es que nosotros propusimos ya cuando comenzó la pandemia que lo que tenía que hacer el gobierno era haber pagado las nóminas de todos los trabajadores y al día siguiente cuando hubiéramos salido a la calle todas las personas se vuelven a abrir y la economía sigue funcionando es verdad que el Estado se hubiera endeudado pero no hay un duro pero se va a endeudar igual se va a endeudar igual por lo tanto nosotros lo que decíamos es no pierdas tejido empresarial no pierdas puestos de trabajo no pierdas empresas que es lo que va a suceder no se ha hecho a la hostelería no se le ha dado nada y se le tenía que haber dado una indemnización porque se le ha como decía David se le ha obligado a cerrar usted me obliga a que yo cierre usted me tiene que indemnizar a mí y eso es así pero si se le dan 53 millones de euros a Plus Ultra a la empresa venezolana del fondo de solvencia para la empresa de estrategias a la compañía aérea y se le da también de ese mismo fondo que es de 10.000 millones se le dan más de 100 millones a empresas que no son solventes que llevan en pérdidas y en quiebra españolas más de 5 años la economía según los presupuestos generales del estado va a crecer al 9% y es falso va a crecer por debajo del 6% por lo tanto los datos es mentira tras mentira tras mentira y una cosa muy importante para Toledo para toda España son las peluquerías y la estética pero para Toledo son las tiendas de souvenirs y no se le ha dado y no se le ha metido dentro de ningún plan de ayuda así está el casco antiguo de Toledo hay muchos sectores así el impacto de la pandemia en el tejido empresarial lo estamos conociendo ahora mismo lo estamos viendo es brutal es de un retroceso en las ventas descomunal catastrófico pero para eso está el estado las comunidades las leyes y los mecanismos que votamos para que todo ese engranaje del estado se ponga en marcha para facilitar las cosas ayudar y pensar más en los ciudadanos ha habido muchas y sigue habiendo muchas restricciones parece ser que a partir del 4 de mayo se abre un poco el estado de alarma vamos a ver en qué condiciones pero vemos pocas acciones para poner en marcha el país creéis que son adecuadas las restricciones y por ende creéis que han servido para normalizar la situación a día de hoy se disparan por cierto los datos 900 en el pasado fin de semana aquí en Castilla-La Mancha después de Semana Santa creéis que las restricciones han sido David Muñoz Ciudadanos las que están intentando primera herramienta de normalización las restricciones de horarios de movilidad y demás son como la mascarilla y la mascarilla ha funcionado pero esto no no lo tenemos que decir los políticos yo creo pero no es que en mi punto de vista es el de los epidemiólogos cerrar la hostelería es el de los epidemiólogos lo despedimos pero sí pero no pero ahora se decía que no está comprobado me habría gustado me habría gustado que se escuchen más en estas cosas a los epidemiólogos que no está comprobado que la hostelería haya contagio no, no, no vamos a ver me alegra no lo digo yo lo dice el presidente de los hosteleros aquí en este programa nosotros propusimos en la corte de Castilla-La Mancha que se hiciera un análisis científico con criterio científico en un comité de expertos independientes de cuáles son las razones por las cuales la hostelería provoca más contagios que otros nos hemos opuesto al código QR al famoso código QR de la app ocio responsable que fue una chapuza del gobierno regional y que denunciemos momento y al final han tenido que echarse para atrás yo mismo fui entonces ahora ahora los epidemiólogos lo dicen que la restricción del movimiento las mascarillas la higiene funciona pero es que todo eso funciona si a la par va con un paquete de ayudas que sea que vaya certeramente a aquellas personas que lo necesitan si no mira te pongo el ejemplo que me pone un epidemiólogo si vas a una cabaña de 200 cabezas de porcino donde ha habido un caso de peste y tú puedes llegar y decir tienes que acabar con la peste se te dice el ganadero sacrifica las 200 cabañas a 200 cabezas claro ha sacado con la peste pero te has cargado una explotación ganadera aquí lo que hay que hacer es hacer las medidas con un bisturí no con un sable por cierto y contar con los veterinarios que sabe mucho de zoonosis y me ha justo un veterinario me lo decía y sabe y no se ha contado en los expertos en convite de expertos si existe que los veterinarios son precisamente los que tienen con las zoonosis saben más de epidemias que los médicos y esta si es animal José Antonio Muñoz vuelvo a decir otra vez por enésima vez se ha comprobado que la hostelería provoca contagios y los supermercados y los comercios y los sitios abiertos públicamente están abiertos teatros el campo de fútbol también al 50% la gente con una separación nosotros que estamos aquí ahora mismo cinco personas por cierto que también las cajeras y los reponedores de los supermercados también son de primera línea y todavía no nos han vacunado eso también que lo tengamos presente que todavía no nos han vacunado y es que el otro día además estuve en uno de los supermercados y una de las chicas me lo comentaba que nosotros estamos en primera línea y a nosotros nadie nos está diciendo que nos tenemos que vacunar y en periodistas y periodistas sí, sí que hay mucha gente en primera línea que nos está haciendo que nos está vacunando por lo tanto no hay una buena gestión de la vacunación que comentábamos antes y yo creo que el tema de las restricciones que tenemos ahora sobre la mesa yo creo que tenemos que poner en valor una de las cosas es la comunidad de Madrid y la comunidad de Madrid ha hecho bien los deberes y efectivamente ha tenido abierta la hostelería y no ha echado el cierre no la ha cerrado cosa que aquí en Castilla-La Mancha desde el Partido Popular hemos dicho que actividad cero cuando una empresa cerraba impuestos cero que eso también hay que recordarlo pero es que además digo que pongo en valor a Madrid porque mientras que en Madrid no se ha cerrado la hostelería en Cataluña sí lo ha hecho en Cataluña ha cerrado la hostelería no ha cerrado la hostelería y no se ha demostrado que haya un aumento de casos en Madrid que ha tenido abierta la hostelería y hay más casos en Cataluña que en Madrid habiendo tenido Cataluña cerrada la hostelería bueno estáis hablando de esas empresas que no han abierto que están cerradas y las empresas de hostelería y de turismo y de muchos sectores más que es que ya no van a abrir porque han decidido irse a la ruina porque no pueden agencias de viajes bueno acaba de dimitir el director general de Globalia del Grupo de Europa porque decir que que ha pedido un rescate al gobierno español de 47 millones de euros no es solo el dinero que no ingresaban desde marzo es que tuvieron que devolver lo que tenía ahora vamos a hablar del turismo también porque es la industria española por antonomasia y si se la está cuidando no Rodrigo Moreno restricciones las restricciones sin duda han funcionado porque nos remitimos a los datos cuando Castilla-La Mancha implantó las restricciones estábamos en una incidencia de 1400 casos y cuando 20 días después esas medidas esas restricciones empezaron a relajar estábamos en 60 por lo tanto funcionan de hecho un ejemplo de que funcionan es la Comunidad de Madrid que nos mencionaban antes que es la comunidad casi que tiene la incidencia acumulada más alta es verdad que ha cerrado menos la hostelería pero también es verdad que ha caído más el consumo en la Comunidad de Madrid que en Castilla-La Mancha y a la par es la única comunidad de España que no ha aprobado ayudas directas para pymes es decir pese a estar abiertos han ingresado menos porque ha caído más el consumo y sin embargo no han recibido ninguna ayuda y al final es un ejemplo es la muestra de cómo afrontan unos las crisis y cómo afrontan otras porque al final estamos todos hablando de ayudas y me parece bien pero hay que mirar un poco atrás de cómo se ha gestionado la anterior crisis para ver cómo se hubiera gestionado esta crisis si hubieran estado otros al mando porque vivimos una crisis en la que por ejemplo el Partido Popular que estaba al frente pero cuántas ayudas hay ahora mismo en Castilla-La Mancha cuántas ayudas que el presidente de Castilla-La Mancha se está jactando decir que es superávit y no está dando ninguna ayuda a los empresarios que más ayudas se ha dedicado en relación a su población pero siendo la región que más ha destinado a los empresarios y a los autónomos y se están dando ayudas a dos modelos simplemente concluye por favor no simplemente quería decir eso dos modelos ya se ha visto cómo ha sido estos años atrás el modelo del Partido Popular que ahora pide ayudas pero que cuando gobernaba no aplico ninguna y cómo es el modelo sobre todo del PSOE de Castilla-La Mancha que es la región de España que más dinero que más ayudas directas ha destinado en relación a su población estamos hablando de restricciones y ahora les voy a preguntar a los cuatro también los cuatro representantes de los cuatro partidos PP, Vox Ciudadanos y Partido Socialista sobre el estado de alarma que es inminente que porque se había alargado durante unos meses Daniel restricciones muy restrictivas a vuestro juicio a nuestro juicio sí por supuesto nosotros lo que no puedes hacer es cambiar las reglas a mitad del partido lo que no puedes hacer es que la hostelería tenga que adaptarse a unas cosas y haga una inversión pero luego se las cambias otra vez pero luego se las vuelvas a cambiar y luego ya cuando ya las ha cambiado y ha reestructurado por segunda vez su negocio le digas que ya no puede abrir pero sanitariamente los datos están mejor sanitariamente nos ha demostrado que sea en los bares donde se contagia eso estamos de acuerdo ¿dónde se ha contagio la gente? se ha contagio principalmente menos muertes dentro de casa hemos tenido días que no donde te quitan la mascarilla porque la gente si es responsable que la gente yo creo que ha sido bastante responsable en muchos casos es verdad que ha tenido que entrar la policía en alguna fiesta que ha habido siempre ha habido casos pero en general la gente se ha comportado de una manera excelente no se ha contagiado en los bares porque han bajado los contagios en Castilla-La Mancha entonces con las restricciones es que no ha habido restricciones es decir cuando más han estado en casa es cuando ha bajado la incidencia pero si es que yo no estoy diciendo ese razonamiento no tiene ningún sentido cuando más han estado en casa es cuando han bajado los contagios pero si es que yo no estoy diciendo no no si es que las restricciones no ha sido así yo no estoy diciendo que hay restricciones sí restricciones no yo estoy diciendo restricciones las que haya que haber en la hostelería cerrarla no ¿por qué ya la tienes que cerrar? pero han funcionado las restricciones no han funcionado en la hostelería los datos demuestran que sí no han funcionado en la hostelería ¿Cuántos contagios más hubiera estado dispuesto a tolerar? ¿Cuántos contagios más con las hospitalizaciones y fallecimientos que conlleva? Tú no puedes tomar unas medidas sin datos objetivos. No puedes tomarlas. Ahí están las conclusiones. No, pero es que las medidas las tienes que tomar con datos objetivos. Se han salvado cientos de vidas. Que no, que no, que no, que no se han salvado cientos de vidas. No, no, lo que has llevado es a la ruina a cientos de empresarios. No, no se ha llevado a la ruina porque se ha aprobado ayudas. Empresarios que hoy en día no tienen un duro y han tenido que cerrar. ¿Cuántos contagios están dispuestos a su uso? Y ahí están los datos del paro, por cierto. Que se lo expliquen a los ciudadanos. Mira el paro como ha crecido. Bueno, Daniel, Rodrigo, por no ser con la discusión, sí que dejemos claro que sanitariamente han ido mejor los datos, ¿no, David? Pero bueno, es que si la gente no sale, evidentemente. Claro, pero económicamente. Pero no se producen los contagios en casa. Vamos a ver, vamos a ver, si tú sales, puedes tener coronavirus y llegas a casa, un miembro de una familia puede tener coronavirus y llega a casa, lo puede propagar en su casa. ¿Y solo sale la gente a la hostelería o sale a más cosas? Sale a comprar, sale a abierto, sale a trabajar. Claro, y ¿por qué no cierras un supermercado? Pues eso es lo que te estamos diciendo. ¿Por qué no cierras un supermercado? ¿Por qué no cierras una farmacia? ¿Por qué no se cierran? ¿Por qué condenas a la hostelería? A 60% sin ningún otro objetivo. Nadie puede negar que las restricciones han salvado vidas. Por eso las han tomado todos los gobiernos. Pero los supermercados se tocan de todo, David. Vale, vale. Pero que las restricciones han salvado vidas. Lo que pasa es que había que salvar empleos y no han llegado las ayudas suficientes. Yo sí que os voy a decir una cosa. Yo tengo que romper una lanza a favor de lo que decía Rodrigo. En Casamancha se han dedicado ayudas. 140 millones de ayudas a fondo he perdido. Cuando Ciudadanos ha negociado un pacto para la reconstrucción, que la negociamos y firmó el 3 de junio, salió un paquete de ayudas de 80 millones de euros. Cuando negociamos los presupuestos con Emilia García Pagé, salió un paquete de ayudas de 60 millones de euros. ¿Que son suficientes? No, pero ahí donde están Ciudadanos, llegan ayudas a los pequeños empresarios. Porque tenemos muy claro que hay que salvar vidas, pero también hay que salvar empleos. Pero no llegamos a la restricción de la vida. Sobre las restricciones terminamos de acuerdo. Yo digo, las recuperaciones, estábamos hablando antes de la recuperación económica también y del tema de cómo ver estos contagios. Pues yo creo que para hacer esta recuperación económica y que además mejoren todos estos datos, lo que tenemos que hacer además es más PCRs, más test de PCRs, más test de antígenos y mayor vacunación. Así es como vamos a lograr que se descienda. Porque en Castilla-La Mancha hay que recordar que no se están haciendo todas las PCRs que se tienen que hacer. Estamos muy por debajo, estamos a la mitad de lo que se están haciendo en Madrid. En Castilla-La Mancha estamos alrededor de las 900 y pico PCRs y antígenos al día, que estamos muy por debajo, lo que hace un total del 10,07% de positivos en Castilla-La Mancha. Es decir, si nosotros llegáramos al doble de las PCRs que estamos haciendo aquí, tal y como se están haciendo en Madrid, se demostraría que tendríamos el doble de casos en Castilla-La Mancha. Enseguida vamos a escuchar a esta mañana lo que ha dicho Milano García Paja sobre el estado de alarma. También quiero vuestra valoración. ¿Qué opináis sobre qué habría que hacer con el estado de alarma? Si va a tener la comunidad de Castilla-La Mancha y como todas, más competencias, más herramientas. ¿Cuál es el plan B de Pedro Sánchez? Rodrigo, querías apuntar algo. Sí, quería decir que Castilla-La Mancha rastrea un 75% de las personas contagiadas, por ejemplo, frente a un 20% de la Comunidad de Madrid, que decía que se tiene que hacer. Pero si estamos haciendo 900 veces... La prueba de que se hace es que, por ejemplo, el FMI, que a David sí que esos datos le gustan, sitúa el crecimiento de España en este año como el más alto de todos los países avanzados, por encima del crecimiento global y del crecimiento de la zona euro, por ejemplo. Es decir, eso se está haciendo y además se están haciendo muchas más cosas, como son las ayudas que se están ofreciendo a empresarios, a pymes y a autónomos. Cuando comenzó el crecimiento del PIB, claro, con respecto a toda la caída que ha sido brutal en 2020. A ver, es que hay verdad y mentiras y estadísticas. Muy breve, muy breve. ¿Tampoco te gusta entonces el FMI? No, 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 tengo esos datos, no, no, que son ciertos. Sí, pero que también ha habido una pandemia en el resto de países. Va a ser muy alta, claro, porque la caída en 2020 fue brutal. Caballeros, a la economía que más crece de todos los países avanzados. Muy breve que quiero hablar de estado de alarma. Nosotros cuando comenzó la pandemia dijimos PCR, PCR, PCR. Se nos dijo que no podía haber PCR, que no se podía hacer rastreo. Los rastreos en muchos casos no están funcionando. ¿Y sabéis lo que está pasando? Y muchos colegios lo estamos viendo. Que hay alumnos o hay muchos niños que van a clase sin que se les haya hecho un seguimiento se les está dejando ir, otros no van no se está haciendo el rastreo, pero porque no dan abasto, porque es imposible hacer un rastreo tal y como se ha planificado la situación es imposible y porque no hay al principio de la pandemia lo que si os oí decir a Vox a Ortega en concreto fue que sus anticuerpos españoles habían vencido al virus chino eso es lo que dijo y eso es lo que habéis repetido tantas veces el virus chino, el virus chino, el virus chino yo os he oído decir más virus chino que PCR no hombre, seamos justos con lo que dice cada uno yo aquí hice un vídeo yo aquí hice un vídeo en el que decía que había que hacer PCR yo, yo, aquí en Castilla-La Mancha le dije que tenía que admitir por la gestión ahora si me preguntas si me preguntas y te digo que el virus chino, te digo sí, el virus chino y aparte te digo, una cosa que se me había olvidado que lo ha comentado esos rayos Paz que no se ha saltado una vez al confinamiento se lo ha saltado dos veces en la pandemia se fue a Guadalajara y ahora se ha ido a las Islas Canarias y lo primero que tiene que hacer una persona que gobierna porque para firmar un convenio tú no te tienes que ir a Canarias tú tienes una impresora y una escáner y lo puedes hacer perfectamente lo primero que tiene que hacer una persona que gobierna y que está al servicio de la gente es dar ejemplo, el primero con sus normas el presidente de Castilla-La Mancha está trabajando podemos ir a cualquier acto de los que está organizando actualmente Vox para ver si se respetan las medidas sanitarias porque creo que simplemente ver las imágenes ya demuestran la irresponsabilidad que cometéis un acto detrás de otro un acto detrás de otro ni distancia, ni aforos, ni responsabilidades o sea que yo creo que Vox no está legitimado para dar lecciones a nadie cuando además el presidente va a Canarias a trabajar no, no, va a Canarias de veraneo porque para firmar un convenio no hace falta ir a Canarias a Canarias de veraneo en primavera va a trabajar, como se ha demostrado viendo la agenda Rodrigo, y lo que no hace falta es, por cierto y aprovecho para decirlo ahora faltar el respeto a los docentes como le faltó García Paje faltar el respeto a los ancianos como le faltó García Paje faltar el respeto al personal sanitario como le faltó García Paje no estáis legitimados para dar lecciones cuando se ven los actos que estáis organizando mira, mira, ¿sabes quién es el único que no se puede ofender en Castilla-La Mancha? el único que no se puede ofender, él porque él está para servir a los castellanos manchecos que para eso le pagamos los que nos podemos ofender somos todos los castellanos manchecos cuando tiene actitudes como la de irse a Canarias cuatro días de veraneo bueno, vamos a escuchar a Paje diciendo lo que ha dicho sobre el estado de alarma esta mañana, lo ha dicho precisamente en un ámbito en el cual ahora mismo se está barajando cuál sería el plan B de Pedro Sánchez, del gobierno socialista a nivel nacional y las comunidades también están bueno, pues deseosas de saber si va a haber herramientas si el estado de alarma desaparece ahora vamos a escuchar los cuatro esta mañana ha dicho García Paje el presidente Castilla-La Mancha esto respecto al próximo a la desaparición del estado de alarma la última vez que se amplió el estado de alarma lo pidieron las comunidades autónomas y era la condición el planteamiento que hizo el gobierno de España yo estoy convencido de que si el 9 de mayo en España sigue habiendo alarma el estado va a reaccionar lógicamente va a amparar las soluciones ha sido así hasta ahora y además además creo que eso es algo que habrá que hablar entre todas las comunidades autónomas con el gobierno de España intentando que no haya en esto posiciones ideológicas esto no tiene mayor no tiene mayor historia desde luego lo que es importante es que la ciudadanía sepa que lo que hagamos tiene amparo legal es previsible y da certeza jurídica no entrar en un en un debate sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer mejor tenerlo claro entre los gobiernos y también la ciudadanía qué plantea hay ciudadanos David si desaparece dicho 4 de mayo por la fecha esta famosa 9 de mayo el problema es que todos los problemas que ha habido con las sucesivas declaraciones de los estados de alarma es que ha habido muchas veces falta de seguridad jurídica y es lo que ha provocado bueno pues que por ejemplo en Castilla y León se decrete una hora de toque de queda y que luego este toque de queda se eche para atrás por la justicia tiene que haber una mayor certidumbre porque tiene que haber mayor consenso a la hora de declarar y prorrogar el estado de alarma ¿lo hay? ahora mismo de luego no parece y aquí lo vemos en las fuerzas políticas enfrentadas el Partido Popular y el Partido Socialista que sí que se ponen de acuerdo para repartirse los jueces o para repartirse el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española pero no para decretar un estado de alarma y ese es el problema que está viviendo este país durante más de un año que llevamos de pandemia que no hay el consenso suficiente a pesar de que algunos partidos como Ciudadanos estamos reclamando que haya ese consenso que fuimos los que estuvimos hablando de que hace falta unos pactos de la Moncloa que hace falta consenso que cuando ha habido que negociar un estado de alarma nosotros nos hemos sentado a negociar y si ha sido necesario votarlo porque salva vidas lo hemos hecho pero ahora bien ese estado de alarma ese confinamiento que tiene que venir si tiene que venir tiene que venir con ayudas también para salvar empleos no podemos salvar vidas y dejando a costa los empleos que se vayan quedando atrás ¿Tú le alargarías? Yo le alargaría si los datos epidemiológicos son por salud son por salud tienen que alargarse tienen que alargar pero siempre acompañados de un paquete de ayudas económicas para que el tejido empresarial no siga cayendo y este paquete de ayudas que se ha aprobado por el gobierno de España de 7.000 millones de euros por cierto mal repartidos y que va a premiar a unos negocios pero a otros los deja fuera como por ejemplo los souvenirs u otros negocios porque se hace una clasificación de escenaes que no tiene ningún sentido ese paquete no funciona entonces si hay estado de alarma sí pero con un paquete de ayudas serio ¿Y el Partido Popular qué dice? Pues yo difiero de lo que está diciendo David es decir yo no alargaría más el estado de alarma porque el Congreso y el Estado tienen las herramientas necesarias como para restringir la movilidad de los ciudadanos si hiciera falta para poner ese toque de queda si hiciera falta a través de la Ley General de Protección Civil a través de leyes sanitarias yo creo que no tiene por qué convertirse lo que es la normalidad del estado de alarma en normalidad que parece que es lo que tenemos ahora mismo pero como estábamos diciendo anteriormente esas restricciones que no son para todos que solamente son para unos pocos porque el presidente Pagé pues bueno viaja a Canarias y esta misma mañana nosotros del Partido Popular hemos pedido esa comparecencia urgente dentro de las Cortes Regionales para que el PSOE Regional explique quién ha ido a Canarias lo que han hecho en Canarias quién ha pagado lo que han hecho en Canarias y por supuesto tanto que dicen que aparecía en la agenda dentro del portal de la transparencia regional nada más que venía reflejado un acto del presidente Pagé el viernes el viernes que era la firma que se podía haber hecho de forma telemática porque hay que tener cara dura cara dura de irse a Canarias a firmar algo que lo puedes hacer de forma telemática y no dando ejemplo a los ciudadanos porque los políticos estamos para dar ejemplo a los ciudadanos a todos los trabajadores de las empresas que están en su casa y llevan desde marzo del año pasado trabajando en su casa sin sociabilizar en sus empresas y Pagé coge se coge un vuelo se va a Canarias hace un actillo y luego se va de viaje privado como ha reconocido su entorno su entorno más allegado muy breve por favor a los dos porque estamos fuera de este bloqueo no es cierto lo que se cuenta pero me sorprende la doble vara de medir porque cuando el señor Paco Núñez quedaba a comer churros con la señora yo hizo en Navidad en Toledo saltándose la presidenta dos cierres perimetrales el de la Comunidad de Madrid y el de Castilla-La Mancha para hacer un acto con Paco Núñez no se sorprendían o cuando el señor Núñez en febrero cuando había cierre perimetral municipal se saltaba seis en una misma mañana para hacer actos de 15 minutos por distintos pueblos de la provincia de Ciudad Real parece que las restricciones no había que cumplirlas sin embargo el presidente Pagé al que critica que no salía de fuensalida va a hacer actos donde haga falta a todas las provincias de Castilla-La Mancha afuera como ha estado en Aragón donde haga falta en Canarias se le critica pues hombre yo creo que hay que tener un poquito de de escrúpulos a la hora de hacer esta fenomenal irte a Canarias está fenomenal si está muy mal que se vaya a Paja Canarias cuando hubo un mal que el señor Núñez coja y se vaya a tomar churros con Ayuso cuando hay limitación perimetral está muy mal que todo se siente con otras seis personas en una terraza de un bar cuando la limitación es muy mal ejemplo lo que se está dando a la ciudadanía que están ya hartos de cumplir las restricciones y que no se las salen el ministro Celal se fue a Bilbao cuando no se tiene aquí no no pero vamos a ver quiero que dejar que era una cosa estaba hablando Rodrigo de que el señor presidente del partido Mular de que había ido de Albacete a Toledo no pero es que en ese momento no se podía y se fue a Guadalajara y tampoco se podía en ese momento tampoco se podía provincialmente no podía a ver bueno tenemos informaciones de dirigentes que han estado comiendo más de seis personas dirigentes no me refiero a la alcaldesa de Toledo dirigentes que también he visto imágenes fotografías que bueno no sé si se publicarán algún día hay muchos muchos dirigentes que critican y precisamente personas que tienen que velar por la seguridad que no cumplen tampoco su cometido no quiero decir que sean de Castilla-La Mancha que puede ser de toda España o sea que terminamos con este asunto rotundamente no ya nos opusimos a la anterior no le alargaría a partir de de la anterior que Ciudadanos pues le regaló el voto de nosotros porque Inesarrimadas Inesarrimadas que es el dinero de todos si has dicho que teníamos por favor de los fondos europeos no nos regalamos a ver ojo la pandemia era acabado Daniel los contagios continúan los fallecimientos también rotundamente ya nos opusimos a la anterior porque realmente lo que está el gobierno es encubriendo que no podemos controlar que no se pueda controlar realmente las funciones de gobierno que se tiene parado o medio parado el Congreso de los Diputados y está pues controlando el país y haciendo a base de decretos como hizo en la primera vez todo lo que quiera a su antojo nosotros no podemos permitir que esto no sea una democracia real que es lo que tiene que haber ha contado con el aval de Ciudadanos como ha contado con el aval de Ciudadanos para otras muchas cosas como por ejemplo en Murcia en otros sitios y bueno para prorrogar los ERTE que está salvando a la economía los ERTE que ahora le vais a obligar a que pasen hagan la declaración de la renta donde van a tener que devolver y le va a salir a muchos y le va a salir a muchos fue gracias a eso que lo conocí a Ciudadanos y además no sé por qué a vos os importa que se paralice el Congreso de Diputados cuando luego se tramitan presupuestos general del Estado y no presentáis ni una enmienda o fuisteis a grabar los últimos vídeos pero no presentaste ni una enmienda ¿cuántas enmiendas presentó Vox a los presupuestos general del Estado? ¿cuántas? déjale que conteste ¿cuántas? pero haces la pregunta ¿cuántas? pero haces la pregunta para que te conteste cero, cero claro yo no sé por qué os reunís con colectivos David, no me ha pasado nunca que me hagan una pregunta no me ha pasado nunca que me hagan una pregunta y no me hagan una pregunta David, no hay un partido político no hay un partido político que haya hecho más preguntas y más proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados ninguno incluido el tuyo que vos y nosotros sabes por qué no hicimos ninguna enmienda directamente lo que hicimos fue votar que no y explicar por medio de vídeos a todo el mundo por qué votábamos que no y lo que iban a hacer por los presupuestos pero los vídeos lo graban a los actores no los representantes públicos los representantes públicos presentan enmiendas a los presupuestos para intentar mejorarlos presentan enmiendas cuando son necesarias señales 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 Daniel ahí no es necesaria avancemos vamos a la publicidad gracias Daniel vamos a la publicidad continuamos ya ven que el brasilio está súper encendido y seguimos encendiéndole aquí en su televisión de cercanía ojo vamos a hablar de la atención primaria esa sí que interesa esa sí que interesa los ambulatorios los centros de salud enseguida aquí en el brasilillo el brasilillo hoy con Daniel Arias de Vox José Antonio Muñoz del Partido Popular David Muñoz de Ciudadanos y Rodrigo Moreno del Partido Socialista Obrero Español un debate caliente como siempre aquí en el brasilillo hoy damos paso con las restricciones obvias en un programa que antes tenía más participación pero tenemos como decimos una actuación por así decirlo muy caliente muy vehemente por parte de los cuatro contertulios de hoy el gobierno de Castilla-La Mancha antes lo hemos anunciado pues ya ha dicho que va a gastar una cuarta parte del presupuesto regional en la atención primaria que el esfuerzo va a ser titánico que gran parte de ese presupuesto se va a ir según García Page a una gran inversión en ambulatorios en centros de salud en personal en medios precisamente este lunes 12 de abril se celebraba el día de la atención primaria y la central sindical de funcionarios también sanitarios conocidos como CSIF anunciaba otros datos por ejemplo que el 98,2% de los profesionales de los centros de salud no solo de Castilla-La Mancha sino de toda España está saturado según el CSIF se exige un refuerzo urgente de plantillas y muchos más medios en esa atención primaria que es la entrada como antes decía del coronavirus en el sistema sanitario el primer punto de detección y que sin embargo carece de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la pandemia una situación crítica por la falta de profesionales y por una sobrecarga de trabajo que ha aumentado con la gestión de la realización de las pruebas PCR y por la coordinación de los positivos en los centros educativos y por la propia vacunación también atención primaria algo tan vital como eso que nos vaya a ver el médico de cabecera o que vayamos a ver al médico de cabecera David Muñoz se anuncia desde Castilla-La Mancha una gran inversión se viene anunciando hace algún tiempo y precisamente la contra es los datos que ofrece el CSIF que efectivamente es una realidad que todo está saturado mira me alegra cuando pasaste la relación de temas de hoy me alegraba que hubiera este porque bueno la anuncia pero es que que se dedica un 25% del presupuesto sanitario de atención primaria está en la ley de presupuestos de Castilla-La Mancha en el artículo 23.5 por cierto ahí es donde se dice que en 2021 uno de cada cuatro euros uno de cada cuatro en el presupuesto de la sanidad se va a dedicar a la atención primaria y esto fue gracias a que Ciudadanos presentó una enmienda en este sentido dedicando que se dedicara se reservara en los contratos programados de la sanidad el 25% de presupuesto a la atención primaria eso suponía 96 millones de euros más 96 millones de euros más este año a la atención primaria y eso fue gracias a una enmienda de Ciudadanos para que luego diga Daniel de Vox que las enmiendas por enmiendas a los presupuestos no vale para nada gracias a Ciudadanos cuando se negocian los presupuestos y cuando te sientas a negociar con los que piensan distintos que tú y entonces les convences de que es necesario dedicar uno de cada cuatro euros del presupuesto sanitario a la atención primaria entonces cuando se hace política útil otra cosa es gritar y otra cosa es hacerse vídeos pero presentar enmiendas a los presupuestos sí vale y por eso gracias a esa enmienda de Ciudadanos en los presupuestos de Castilla Mancha está en la ley de presupuestos en el artículo 23 que uno de cada cuatro euros vaya como tú dices al médico de atención primaria al que te atiende todos los días cuando te duele algo al que pides una cita para que no tengas que tardar tantos días a que no tengas que esperar durante varios días para que te atienda tu médico de cabecera que todos los que hacen a Mancha cuando pides una cita en ese scam lo que hemos estado viendo todos estos años es que tardaban a veces hace una semana en darte una cita que eso provocaba luego que como no te atienden te tengas que ir a urgencias y se colapsa las urgencias aquí tenemos un sanitario de las ambulancias medicalizadas a José Antonio Muñoz precisamente político pero también sanitario ¿no? ¿es cierto lo que dices de sí? ¿es cierto? efectivamente bueno primero sanitario que decirlo que es mi trabajo principal yo no cobro por estar en política o sea que lo hago más por hobby que por otra cosa el caso que efectivamente CSIF lleva razón y es debido a que PSOE al final ha aprobado de forma unilateral dentro de las cortes regionales un plan de atención asistencial en la primaria que está dejando mucho que desear y por lo tanto está creciendo la presión asistencial dentro de los centros de salud porque no existe ese personal suficiente personal suficiente que efectivamente cuando llamamos David no te cogen bien el teléfono o no te pueden atender de la mejor forma posible y se está viendo al final que existen esas demoras asistenciales hay veces que se demoran durante horas en ocasiones hasta días por la falta de personal evidente que hay ahora mismo en la atención primaria y en los centros de salud y por supuesto hay que hacer más inversión en los centros de salud en las zonas básicas de salud que conciernen más de uno de los consultorios eso también hay que recordarlo porque hay pueblos pequeños que no tienen ese centro de salud pero tienen ese consultorio que está desde las 8 hasta las 3 trabajando y que no tienen los medios suficientes a su alcance para poder hacer frente a esta pandemia a esta crisis de la COVID entonces es también esencial pues invertir tanto en personal en las zonas básicas de salud en los consultorios locales y además en los centros especializados como puede ser el de Yescas como puede ser el de Torrijos que como puede ser también aquí de Toledo que hace falta pues más como digo más personal y más disciplinas sanitarias para poder atender de la mejor forma a la población entre las noticias buenas la que nos da la junta ¿no? que dice que va a ver si es verdad yo también no me lo creo bueno a ver Rodrigo dale y gracias a los ciudadanos es una buena noticia sobre todo porque llamarla la media nacional está a 19% que es bastante menos de lo que se destina y se va a destinar en Castilla-La Mancha yo creo que en esto coincidiremos todos otra cosa son las hemerotecas y los hechos consumados pero en el refuerzo de la atención primaria y de la sanidad pública en general yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo ayer decía el presidente del consejo del colegio de enfermeros y enfermeras de Castilla-La Mancha que no hay paro en Castilla-La Mancha en lo que respecta a la enfermería que se han realizado contrataciones durante la pandemia y que todas las bolsas se han agotado en ese sentido y es una buena señal la apuesta por la sanidad pública pero no solo en momentos de pandemia no ahora que es necesario posiblemente ahora nadie se atrevería a hacer los recortes que hemos visto que se producían en esta región hace unos años yo creo que es buen momento a lo mejor para que alcancemos acuerdos en ese sentido como los que se han alcanzado con Ciudadanos con el resto de fuerzas políticas para blindar la sanidad pública y que los 9.400 9.500 más de 9.500 profesionales que hay ahora más en Castilla-La Mancha con respecto a 2014 permanezcan en nuestra región y no se vayan y no vuelvan a ser despedidos como pasaba en épocas pasadas bueno dos noticias la que sabemos que hemos reflejado de los sanitarios que denuncian los funcionarios sanitarios y la otra buena noticia que si se cumple evidentemente sería bueno pues invertir en lo que ahora se necesita ya se habló en 2019 de la atención primaria muchísimo y la pregunta que yo tengo es la siguiente si ahora se destina un 25% que por cierto ha anunciado muy platillo lo que parece ser que era una obligación que tenía que era destinar ese 25% la obligación la puso Ciudadanos la obligación la tenía el gobierno la ley de presupuesto y ahora está en la ley decía que la tenía la obligación el gobierno porque lo hizo bien yo digo que si ahora se amplía y al 25% del dinero que hay en Castilla-La Mancha a atención primaria eso a que se estaba destinando antes porque eso los castellano-manchegos no lo sabemos y que se va a dejar de pagar a lo que iba antes destinado para darlo ahora tampoco se ha dicho por lo tanto sería conveniente que el gobierno de García Páez que nos dijera yo me parece a mí me parece muy bien que se amplíe el dinero para la atención primaria porque realmente es un parapeto pero de dónde sale ese dinero a qué estaba destinado antes para que vaya hasta ahora sería bueno que nos lo dijera tanto Ciudadanos como el Partido Socialista falta de personal cubrir sustituciones improvisación en la gestión agresiones porque no hay personal de seguridad 10 minutos por paciente inversión en tecnología sanitaria acceso a las pruebas diagnósticas complementarias contratos de larga duración por los médicos de bolsa de trabajo esas son las peticiones yo no sé si este 25% va a dar para eso pero realmente si antes este 25% no estaba destinado a la atención primaria y a la sanidad es porque Castilla-La Mancha y el señor García Páez que tiene regado de chiringuitos Castilla-La Mancha y de dinero a cosas superfluas que no le interesan a los Castilla-La Mancha en vez de tenerlo destinado y en mitad de la legislatura lo tiene que hacer y por cierto lo último David ya sé que os sentáis a hablar con todo el mundo y que dialogáis mucho pero convendría que dialoguéis con los vuestros sobre todo cuando vais a darle un gobierno a la izquierda en Murcia por lo menos que los vuestros voten lo mismo que vais a presentar vosotros sería conveniente que por lo menos los vuestros voten a favor de la moción que vais a presentar vamos a hablar de ayuntamientos vale la falta de ayudas ayuntamientos que anuncia el gobierno la falta de no ayudas mejor dicho que ya anuncia el gobierno que de momento no va a llegar a los consistorios amenaza la viabilidad de cientos de ayuntamientos en todo el país la tardanza del gobierno en dar fondos destinados a paliar la crisis del coronavirus esto es muy importante Daniel es muy importante porque la atención primaria de la salud pero la atención al ciudadano empieza por el ayuntamiento de su pueblo chico o de las poblaciones de la provincia de Toledo que tenemos bueno pues esa asfixia a las administraciones locales que vendría por parte del Ministerio de Hacienda que les prometió en septiembre del año pasado 3.000 millones de euros para hacer frente a la COVID-19 pues aún no no les ha dado un solo euro además el ejecutivo anunció un fondo de hasta 400 millones para paliar el déficit del transporte urbano de viajeros antes del 39 de marzo ahora no solo no ha cumplido ese plazo sino que muchos ayuntamientos de localidades importantes necesitan de esos remanentes David y el gobierno no se lo da de momento es la otra atención primaria la del ayuntamiento ¿cómo lo veis esto? desde luego la administración más cercana al ciudadano nosotros lo hemos dicho esto ya no es una cuestión de que se tengan que sanear las cuentas de los ayuntamientos yo evidentemente valoro mucho la labor que hacen los alcaldes sobre todo los alcaldes de estos pueblos pequeñitos que solo lo tienen más complicado pero esto no es una cuestión de quitarle el dolor de cabeza a los alcaldes esto es una cuestión de que a los ciudadanos les lleguen los servicios públicos y para que esos servicios públicos lleguen tiene que haber una financiación por supuesto que sea adecuada sin embargo la financiación que tenemos de la administración local en España nunca ha sido buena y yo creo que estas necesidades que están surgiendo ahora de necesidades de contabilidad de necesidades de teseroría en los ayuntamientos lo que demuestra es que hace falta una reforma de la financiación local de los ayuntamientos no puede ser que los ayuntamientos estén siempre pendientes de la subvención que sale de la diputación de la subvención que sale de la comunidad autónoma porque no tienen recursos suficientes ellos mismos para poder acometer todas aquellas competencias que la ley les da sin embargo ni partido popular ni partido socialista han querido nunca acometer esa reforma de la financiación local porque a las comunidades autónomas y a las diputaciones provinciales les conviene tener a los ayuntamientos escogidos porque si no hay subvención no son capaces de financiar los servicios públicos que tienen que realizar en base a la ley de base de régimen local de momento el gobierno lo que dice que llegarán no sé si se acometerán con los fondos europeos de los que ahora vamos a hablar ¿no? pero llegarán y podrían estar ya aquí porque estaban estaban incluidas dentro del real decreto que el gobierno de España aprobó y que curiosamente las tres fuerzas que están aquí representadas rechazaron en el congreso de los diputados su convalidación y que ha impedido que los ayuntamientos las corporaciones locales disfruten de muchos de esos beneficios que incluía ese real decreto aún así sí que se ha procedido a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 y los ayuntamientos que disponían de remanentes de tesorería los están utilizando yo creo que al final lo de los transportes que estamos hablando seguramente no afecte a muchos municipios de nuestra región desgraciadamente por los servicios que prestan pero en ese sentido si las fuerzas políticas aquí representadas hubieran en su momento convalidado o apoyado este real decreto los ayuntamientos ya lo estarían disfrutando no es sano ahora criticarlo o echarlo en falta por parte de algunos alcaldes que claman que necesitan estos fondos cuando en su momento pusieron el grito en el cielo para ir en contra de ese real decreto y por último simplemente como hablábamos de cosas básicas como eran los fondos de los ayuntamientos y la atención primaria simplemente decirle decirle a Daniel una cosilla porque siendo Castilla-La Mancha la segunda región de España que más euros por habitante destina a atención primaria me gustaría que también le preguntara a la señora Ayuso que es la comunidad que menos euros destina por habitante a la atención primaria a qué lo está destinando preguntaría a qué lo está destinando yo que la señora Ayuso no le tengo que preguntar nada porque no le digo allí yo le pregunto a qué destinaban es la segunda a qué destinabais vosotros antes del dinero para darlo ahora que lo digáis que es la segunda que más destina que lo pregunten allí va aquí sale de otro sitio a quién no le vais a dar el dinero para que vaya aquí no pero estamos hablando de negros José Antonio Muñoz no hablamos en porcentaje vamos en euros la segunda que más destina el modelo que tiene Madrid el modelo que tiene Madrid a nivel sanitario es de esa colaboración público-privada que estábamos hablando en los bloques anteriores y por eso Madrid hace una inversión menor pero porque tiene la colaboración privada que también está aportando al conjunto de la sanidad madrileña por eso a lo mejor desde el gobierno de Madrid invierten un poco menos pero tienen la aportación privada que al final en el conjunto es mayor de lo que se está aportando en Castilla-La Mancha pero como decía Santi por rebatirte yo creo que esa solución que nos estaba comentando Rodrigo de quitar el techo de gasto a los ayuntamientos no es la solución que necesitamos porque ¿qué ha hecho el PSOE a nivel nacional? ha dicho vamos a quitar el techo de gasto de los ayuntamientos para que así puedan cumplir con la regla del gasto y así puedan gastar más no esa no es la solución esa no es la solución lo que sí era la solución es aprovechar esos remanentes de tesorería que ahora se están aprovechando mediante esta esta medida encubierta para que los ayuntamientos cumplan con la regla del gasto ayuntamientos que tengan remanentes de tesorería porque si quieres te explico se te olvida que la norma que está criticando menos un millón se te olvida mil euros mira se te olvida la norma que está criticando y plantó los ayuntamientos ricos ahora mismo de remanentes de tesorería en ningún momento y ahora tampoco me habéis apoyado con ello ¿cómo está la cosa? en año vera y remanente de tesorería lo único que no hay gobierno porque al final no el gobierno una coalición formada por Izquieromía y Partido Popular que está paralizada y que no utiliza esos remanentes una cosa cuando digo que amenaza la viabilidad de ayuntamientos es que se ha publicado una lista importante de toda España de ayuntamientos que podrían ser y podrían ser intervenidos ojo con eso ¿eh? eso es el problema intervenir a un ayuntamiento de un pueblo pequeñito de una población pequeña de Castilla-La Mancha es un problema muy gordo a ver sobre esta pregunta de ayuntamientos que os tengo que preguntar desde fondos europeos a ver qué haríais con ellos si estuviese aquí todos aquí nosotros estamos a favor de que el que cumple con la norma de que el que ahorra el que es capaz de tener ese remanente lo pueda utilizar y se lo quede yo no sé si Rodrigo está de acuerdo con el modelo de Milagros Tolón que es dárselo a Sánchez el remanente de todos los toledanos que era lo que quería dar el dinero al gobierno central era poder disponer de los fondos es de lo que os quejáis ahora no, no, no era dárselo era eso lo que se planteaba ahora os quejáis era dárselo yo no sé si Milagros Tolón cuando le llegue el dinero se lo va a dar también entonces los toledanos vamos a hacer como bienvenido Mr. Marsa que lo vamos a ver pasar por aquí y vamos a hacer así también no era dárselo no seamos tan simplistas entonces, no, bueno es que lo iba a hacer Milagros Tolón nosotros estamos de acuerdo en que ese dinero vaya ahí no sabemos y enlazando ya con lo de los fondos europeos esta semana la ministra de Hacienda va a dar explicaciones a petición propia va a dar explicaciones de dónde van esos fondos europeos a nivel nacional a nivel regional y a nivel local a los ayuntamientos vamos a ver dónde va y vamos a ver cuánto va pero presumiblemente va a ser un 6% de los fondos de los que hablaba al principio del programa David ha dicho también García Págen esta misma mañana que esos fondos europeos había que exprimirlos para que Castilla-La Mancha y España diera un salto muy grande el barré por supuesto para su terreno ¿cómo debe ser la gestión? a ver pero a ver cómo lo explicamos para que la gente lo entienda las posturas de cuatro partidos políticos muy importantes que hay en este país ahora mismo mira, el tema que se está hablando de manera económica ahora Págen que los exprime como si fuera una naranja también al principio hace unos meses habló de ellos como si fuera un pastel que quería ser el que cogera más trozos del pastel yo creo que tiene un poquito más de seriedad con estos fondos porque con quienes estamos jugando es con gente bueno pues es Europa de los borrócratas que dice Daniel que son gente que desde luego el dinero no lo da a cambio de nada aquí va a haber que hacer reformas y reformas además serias y reformas de futuro esto no es no es un dinero a fondo perdido que se va de la Unión Europea quien se piense que la Unión Europea es un cajero automático se está equivocando se está equivocando de media medio hay que presentar unos proyectos serios que de momento nadie te dé conocimiento de ellos no se está explicando hacia dónde van esos proyectos los criterios los criterios del Real Decreto Ley que se aprobó que establece cuál es la comisión cuál es el órgano que es un órgano totalmente politizado que va a decidir esos proyectos sociales que además tiene unos criterios que ni siquiera se han dicho en el Real Decreto Ley que es un Real Decreto Ley que no tiene unos criterios objetivos para darlo que no hay una agencia independiente que los evalúe como proponemos de Ciudadanos ese Real Decreto Ley que salió gracias a lo de apoyo de Vox en el Congreso de los Diputados ese Real Decreto Ley lo que es repartir entre Pedro yo iba a decir Pablo Iglesias porque ya no está solamente Pedro Sánchez en un despacho dónde va a ir ese dinero yo espero yo espero sí, sí gracias a la abstención de Vox salió adelante ese Real Decreto Ley eso sí es verdad pero no es verdad lo que es lo que ha dicho que lo va a repartir el Real Decreto Ley que ahora mismo estamos criticando ahora mismo el Real Decreto Ley que estaba criticando que es lo que arma la forma en la que se van a gestionar estos fondos salió adelante el Real Decreto Ley por una abstención de Vox yo lo que no quiero yo lo que no quiero yo no me veo en absoluto porque no está habiendo transparencia yo quiero que estos proyectos vayan a unos proyectos que saquen a España del vagón de cola y que no vayan a chiringuitos como yo que sé Fundación para el Mecenazgo el Patrocinio Social donde trabajaba Sandra Babascal y cobra 80.000 euros al año te digo todos los que en Castilla-La Mancha venga David yo te he dicho uno y te digo los de la nueva ley que quiere sacar el gobierno de Castilla-La Mancha LGTBI donde van los chiringuitos que quieren montar los cinco organismos que quieren montar también desde Vox ¿cuál es vuestra postura en cuanto a fondos europeos? eso no lo habéis criticado Daniel, vuestra postura en cuanto a fondos europeos ¿cómo deberían de gestionarse? efectivamente de repartirse aquí en cómo sí, bueno votamos a favor nos estuvimos para que salieran adelante porque nosotros para nosotros era una prioridad que ese dinero le llegara a los españoles por eso nos estuvimos simple y llanamente por eso porque queríamos que ese dinero le llegara evidentemente ese dinero le tiene que llegar por medio de proyectos pero por proyectos que presenten los ayuntamientos que presenten las comunidades autónomas y que se presenten a nivel nacional es verdad que no sabemos esos proyectos cuáles son todavía por eso van a dar explicaciones esta semana en el congreso pero lo que nosotros no queríamos era que no tuviéramos ni la liquidez que no tiene el país ahora mismo y que esos fondos encima no llegaran porque la opción la otra opción ¿cuál era? ¿cuál era la otra opción? bloquearlo bloquearlo y presentar enmiendas pero claro que no presentar enmiendas no valen para nada para que el dinero no le llegue a los españoles ahora para que el dinero no le llegue a los españoles ahora ¿y cuándo le iba a llegar? es que el dinero no va a llegar así es que deja de hacer demagogia con los fondos Next Generation es que se tienen que presentar unos proyectos y esos proyectos se tienen que analizar por la Unión Europea que esto no es un dinero no es como el paquete de 7.000 euros en ayudas a fondos pero si es que yo no he dicho eso que estamos hablando de otra cosa totalmente distinta que hay que conocer el reglamento europeo que no hablemos aquí hay varias patas una es el Real EU que son ayudas mucho más flexibles y aquí hay un MRR un mecanismo de recuperación y resiliencia que se tiene presentando los proyectos pero cuando le llegue dejad hablar de esto como si fuera un dinero que llegue a los españoles que llegue a los españoles que no, que no que no va así no le va a llegar para hacer las grandes reformas que llegarán al bolsillo de los españoles no es un dinero que va a ir directamente al bolsillo de los españoles que yo sé que os gusta mucho hacer magos que os viene bien y que eso está funcionando pero que no no engañéis a la ciudadanía no engañéis a la ciudadanía si nos caracterizamos por algo David es por no hacer demagogia vosotros por ejemplo caracterizáis porque nadie sabe lo que tiene que ver lo que decís en un sitio o en otro pero demagogia otra cosa haremos Rodrigo Moreno a ver está clara la pregunta es complicada de contestar porque evidentemente como dice David no sabemos los términos en los cuales bueno dice ha anunciado Pedro Sánchez que ya tiene contactos ya y que evidentemente anunciaría dentro de poco cómo se gestionarían esos fondos de recuperación pero todavía no sabemos nada Rodrigo mañana presenta en el Congreso el plan a los distintos partidos políticos que es un proyecto como decía David muy elaborado muy trabajado porque la Unión Europea quiero decir que la Unión Europea lo exige y el gobierno de España así lo está haciendo si no no nos lo van a conceder o sea que el gobierno de España está trabajando en ello y de hecho ha habido participación porque se podían plantear iniciativas a través de las expresiones de interés de aquellos interesados que quisieran hacer propuestas los grupos políticos también han hecho propuestas y ahora sigue abierta sigue abierto el plan a las propuestas que se quieran incluir mañana se va a presentar pero hasta el 30 de abril tenemos plazo para presentarlo ante la Unión Europea y la verdad es que más allá de debates yo creo que debemos estar satisfechos debemos estar contentos con la inversión que va a recibir nuestro país que va a suponer un impacto de 800.000 puestos de trabajo en seis años que va a suponer un impacto en el PIB de dos puntos de forma anual y que además hoy Pedro Sánchez ha dicho básicamente las cuatro líneas en las que va dirigido que es la transformación ecológica la transformación digital la cohesión del territorio y la igualdad de género al final ha explicado más detalladamente cuáles van a ser las inversiones marcando a grandes rasgos las cantidades económicas pero por supuesto es un plan que está todavía abierto y que mañana conoceremos más detalles cuando lo presente en el Congreso sinceramente les digo y con todos los respetos se lo digo a los cuatro si la gestión de esto va a ser igual que la gestión de las mascarillas ¿se acuerdan ustedes hace un año? de las EPIs de la gestión económica de la gestión que están intentando recibir los empresarios y ahora de la gestión de las vacunas de Europa no nos podemos estar no podemos estar muy satisfechos ni muy contentos todavía Rodrigo porque la gente ya se le puede engañar al pueblo una parte durante un tiempo pero no todo el tiempo como decía Churchill al final si la gestión de los fondos europeos todavía no ha comenzado ni sabemos cómo va a funcionar y viendo los exponentes que tenemos y cómo nos ha venido lo de atrás ¿pero no sería mejor fuera de la Unión Europea? ¿o no es lo que está pasando? no, yo no digo eso es que la Unión Europea yo creo que fuera de ahí no está funcionando pero no lo dice un humilde presentador de un programa de una televisión local que pueden ver miles de personas o cientos pero al final es que eso está en la calle es que la Unión Europea no está funcionando yo creo que la respuesta la respuesta la respuesta la pandemia sería mucho peor sería mucho más dura de una gran mayoría que piensa así fuera con el paraguas de la Unión Europea como ha gestionado como ha gestionado Europa vamos a hablar de tres cosas importantes de nuestra vida no te estoy diciendo las tres cosas importantes de nuestra vida ahora mismo de la vida de toda la gente que nos está viendo de esta grandísima generación tiene que ver con la mayor pandemia que nunca hubiéramos imaginado con una cantidad de muertos porque no supimos cómo cogerlo evidentemente tampoco lo sabía nadie se gestionó muy mal recordar no había respiradores se está gestionando mal la vacunación en Europa muy mal estamos a un ritmo muy lento y lo de los fondos europeos no sabemos nada lo estás diciendo tú mismo no sabemos nada es decir Europa cuando tiene que funcionar no lo está demostrando Jesús en el presupuesto de esta región por ejemplo hay 392 millones de euros que vienen directamente de los fondos europeos entonces de ahí ha salido por ejemplo el programa de 60 millones no 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 los 60 millones de euros de ayudas vienen directamente del react eu que es una de las patas del fondo next generation ¿tú crees que las becas eran uno funcionan? ¿tú crees que el fondo social europeo que lleva pagando tantas ayudas para acabar con el fracaso temporal temprano ¿tú crees que las carreteras confinanzadas por la Unión Europea no funcionan? no no vamos a ver es que es muy fácil es muy fácil decir que la Unión Europea no es demagogia que no sería mejor hombre lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es ver cómo está España gracias a todos los grandes fondos europeos que llevan viniendo durante los últimos 20-30 años pero los grandes retos que tenemos ahora mismo que es la pandemia y todo lo relacionado con la pandemia no ha funcionado no ha sabido comprar en el supermercado la vacuna no ha sabido tampoco gestionar de manera inyección económica que ha venido a España gracias a fondos europeos y que ya están llegando que ya están en la contabilidad y que estaba para que su fondo europeo que a lo mejor había que reestructurarlo a ver qué tiene que decir es un debate interesante son cosas más de los gobiernos es decir el gobierno de España nos está poniendo de acuerdo con el gobierno de Europa muchas veces entonces a lo mejor tenemos que mirar al gobierno que tenemos para ver lo que está pasando efectivamente por la abstención de voz en el Congreso de los Diputados no sabemos en qué consisten esas ayudas que tendrían que haber ido directamente al Congreso de los Diputados para que entre todos los grupos vieran en qué consistían pero con ese voto en blanco lo que le dimos con esa abstención lo que le dimos es un cheque en blanco al PSOE de la nación para que hiciera lo que quisiera al final con esos fondos europeos ojo que está reconocido por Espinosa de los Monteros que se equivocaron y lo dijo Espinosa de los Monteros que se equivocaron en abstenerse en esa votación lo reconoció al final bueno, no lo dijo así bueno, lo reconoció pero al final lo que nosotros queremos es que ese dinero esos fondos pues lleguen a los ayuntamientos que como he dicho antes les hacen falta como por ejemplo al mío de Torrijos que tenemos un remanente de tesorería negativo ahora mismo de menos 1.700.000 euros y estamos en bragas para que me entendáis entonces ¿tienen que llegar a los ayuntamientos? sí ¿que se tienen que poner todos de acuerdo? también ¿que el PSOE ahora mismo tiene carta blanca? también ¿que vos no se tenía que haber ascenido? no, de ninguna manera de ninguna manera bueno, señores ¿quieres terminar? y concluimos ya y nos vamos ya al último bloque muy breve venga, que nos vamos claramente Europa no puede marcar la línea de un país y no puede un país depender de lo que venga de Europa nosotros tenemos que ser fuertes independientemente de Europa y nosotros tenemos que defender a los españoles todo lo que estabas diciendo no puede ir condicionado o condicionar a un sector por ejemplo al sector primario en España por muchas ayudas que nos den o por otros paquetes que se quieran implantar porque lo primero que tiene que defender un gobierno es a su país y a sus sectores más importantes como es el sector primario el sector turismo y el tercer sector también importantísimo pero el sector primario en España está totalmente abandonado y a Europa le conviene que el sector español primario no esté bien y por ejemplo es un caso solamente es un ejemplo que te quiero poner entonces a España le iría mejor sin estar en la Unión Europea sin estar fuera del espacio queréis sacar a España de Europa no di la verdad no estás hablando de que España sea más fuerte nosotros no queremos sacar a España como tantos como Orbán y como otros que piensan vosotros queréis sacar a España de Europa entonces decís las cosas a las claras si lo que no podéis es tirar la piedra ¿en las cortes haces eso? tampoco dejas hablar no tenemos uno de palabra desde luego hay un presidente de las cortes hay un presidente de las cortes Daniel buen parlamentario europeo sería a lo mejor no queremos salir de Europa lo que queremos es que haya otro tipo de Europa otro tipo de Europa en el que las naciones tengan importancia puedan decidir y puedan defender a sus ciudadanos señores nos vamos a tenemos que terminar que si es un debate es que es unión europea David que es un debate señores no es otro padre la unión europea dejarlo ¿queréis hablar de las elecciones de Madrid? vamos a ello ¿quién va a ganar en Madrid Rodrigo? Gabilón no sin duda madrileños por el mundo yo creo que tendrán que ganar los madrileños y lo que estoy viendo es que están ganando los extremos bueno sin duda partidos como favoritos dice bueno yo creo que Ayuso tiene el máximo de posibilidades para gobernar a la mejor comunidad que en Madrid ahora mismo ¿y Monasterio? en Madrid tiene que ganar la libertad pues enseguida hablamos aquí a unos metros de la pocos kilómetros de la Comunidad de Madrid aquí en Castilla-La Mancha en Toledo de las elecciones del 4 de mayo aquí en el Brasarillo estamos a dos semanas de las elecciones anticipadas que anunció Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid unos comicios que se han convertido en una cuestión de estado no en vano hablamos del centro de España de la capital de este país donde los líderes los jefes lease Pedro Sánchez Abascal Casado y Arrimadas se están tomando también partido en mítines las elecciones de la Comunidad de Madrid no son comicios nacionales pero van a dejar muy clara la hoja de ruta a los partidos españoles por ejemplo el PP pues podría también perder la joya de la corona que es Madrid ante una suma de votos de los partidos de la izquierda lo que sumiría al PP en una nueva crisis tras perder uno de sus grandes bastiones junto con Galicia donde Núñez Feijo pues sigue siendo fuerte pero sin atreverse a dar el salto nacional la presidenta ahora en funciones puede ganar también es otro escenario por mayoría absoluta dejando claro a Casado que el electorado no quiere medias tintas y que se decanta por líderes vehementes por ejemplo fuertes con claras convicciones en el caso de Díaz Ayuso o del propio alcalde de Madrid en cualquier caso no sería el modelo de Casado sino el de como digo Ayuso y Almeida el que los votantes de PP querían que les liderara en el ala izquierda pues las cosas no están mejor Gabilondo ganador de las últimas elecciones de los últimos comicios candidato mejor valorado por los madrileños ha pasado a un plazo un poco muy terciario con la intrusión de Pablo Iglesias como candidato de la izquierda madrileña y hace que Gabilondo pues se quede fuera del discurso mediático para Iglesias y Unidos Podemos tampoco pintan mejor las cosas si no consigue ser diputado en Madrid se le acaban los recursos una vez que constató que el gobierno de España el presidente Sánchez no contaba con él sino para echarle las culpas de todo ante Europa pero Iglesias parece ser que una retirada a tiempo a la asamblea de Madrid le va a proporcionar o le podría proporcionar un sueldo de otros cuatro años aunque ya tenía en la cabeza que en vez de dimitido pues figurase que figurase como cesado en el BOE para cobrar la indemnización por despido y a la vez poder exigir la compensación de 5.300 euros elecciones en Madrid luego está Ciudadanos evidentemente para que empiezo por ti David no sé si quieras hacer una valoración de cómo está tu partido ahora mismo Edmundo Val madrileños por Edmundo y luego Vox con esa presencia mediática que tiene mucho que ver con los disturbios con los problemas que en una democracia ahora mismo no nos gusta nada ver que sean agredidos pues personas que van libremente a hacer un mitin a ciertos barrios de Madrid como ha sido el caso de Vallecas empiezo por ti la papeleta vuestra ahora mismo es complicada eso está claro porque es lo que atraviesa el desierto que está atravesando Ciudadanos ahora mismo pero cómo ves ese horizonte de las elecciones de Madrid yo creo que ahora mismo lo que se plantea en la Comunidad de Madrid si ahora mismo no estuviera Ciudadanos lo único que sobramos le estaremos escuchando es extrema derecha y extrema izquierda y esloganes no habría ningún partido que está proponiendo soluciones como una deducción en el IRPF por adquisición de vivienda que los 11.000 sanitarios que se han contratado durante la pandemia se hagan fijos en la sanidad pública madrileña yo creo que eso es lo que soluciona la vida de la gente yo creo la gente de ahora mismo tiene muchos problemas y los problemas no se solucionan con esloganes los esloganes lo que hacen es provocar enfrentamientos enfrentamientos como los que vimos otro día en la plaza de la Constitución de Vallecas a mí me preocupa mucho ya te lo digo como un ciudadano con minúsculas no como un ciudadano con mayúsculas que ese nivel de enfrentamiento de los unos contra los otros que se está generando en la Comunidad de Madrid por el foco mediático que se está poniendo en la Comunidad de Madrid se pasa a toda España yo de verdad a mí lo que vimos el otro día en la plaza de la Constitución de Vallecas entre Vox y Podemos no quiero verlo en la plaza de Zocobor de Toledo no quiero verlo en la plaza del Pan de Talavera no lo quiero ver no lo quiero ver y yo espero que la gente sea consecuente y si nadie quiere ver esos enfrentamientos y a todos nos preocupan cuando vemos esos enfrentamientos en la televisión esos extremos que se están enfrentando que piense un poco que si Madrid está en el centro del mapa que esté también en el centro del mapa político a mí me preocupa mucho David de verdad que tú siendo diputado regional digas lo que acabas de decir me preocupa muchísimo porque no hubo un enfrentamiento entre dos partidos políticos hubo un partido político que fue a dar un meeting y hubo otro simpatizante de otro partido político ultras que fueron a lanzar piedras a esas personas estás equiparando me parece de verdad David que estás confundiendo me parece que estás confundiendo la situación y me parece que enfocas mal el tiro porque deberías enfocarlo hacia Marlaska que es el que es el que permitió que estuvieran otras a 18 veces a 18 metros de un mitin legal que se estaba dando porque lo que estamos hablando aquí David es de libertad y tú tendrías que recordar como cuando a Ciudadanos le hacían lo mismo bueno lo mismo no se lo han hecho a ningún partido pero también nos insultaban al principio deberías acordarte de ello porque si ahora estás equiparando unos con otros estás haciendo un flaco favor a la libertad la libertad no es nuestra por lo tanto ahí no hubo dos partidos enfrentados ahí hubo un partido que legalmente fue a dar un mitin y otro partido que alentó a sus ultras para tirar piedras ¿qué escenario se presenta desde tu punto de vista? no me ha dicho nada David de Ciudadanos le he preguntado por Ciudadanos pero no me ha dicho nada el escenario que se presenta es que aquí es o Vox y la libertad o gobierna la izquierda en Madrid por lo tanto está muy claro votar a Ayuso tiene que quedar claro también que es votar a Pablo Casado con toda la ideología que tiene detrás porque podemos estar de acuerdo en que se tienen que bajar impuestos podemos estar de acuerdo en alguna otra cuestión económica o de gestión pero no podemos estar de acuerdo en toda la ideología con la que traga el Partido Popular también en Madrid bueno yo lo primero antes de contestar a Daniel lo que sí que quiero decirte antes de contestarte Daniel es que desde el Partido Popular condenamos cualquier tipo de violencia que se está alentando por parte de la izquierda ante mítines pues ante mítines dentro de la libertad porque hay que recordar que tanto Vox como el Partido Popular están ejerciendo su libertad de ejercer esos mítines en los barrios de Madrid y se le está acortando por parte de la izquierda de la izquierda además más rancia que existe en Madrid ¿vale? la parte más rancia que existe en Madrid y te iba a decir en el Partido Popular acogemos todo el núcleo de la derecha todo el núcleo que quiera venir tanto de ciudadanos como de Vox abiertamente lo acogemos porque el modelo que está propulsando el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es el modelo que queremos en toda España y nosotros así lo vamos a decir y así lo vamos a llevar a cabo si nos dejan también en Castilla-La Mancha porque nada más que hay que poner un ejemplo pero ideológicamente es el mismo que el Partido Socialista no varía nada no varía nada con el que me digas eso sabes que no estás de acuerdo y así yo recuerdo una discusión entre Almeida y Javier Ortega por la pancarta en la que se pusieron por supuesto y tú le decías Javier si hemos estado hablando antes de esto ¿por qué me haces esto ahora? es decir si lo hemos estado comentando antes de forma privada ¿por qué vienes a reventar el acto? no, no simplemente se busco delante entonces es equipararte un poco no lo voy a decir así con esa palabra porque no voy a ningún tipo de violencia pero es equipararte a la izquierda más rancia cuando vas a reventar algún tipo de acto pero no me quiero ir por esa parte Daniel lo que sí quería poner el ejemplo es que tenemos nosotros desde el Partido Popular ese modelo de libertad y de prosperidad que estamos hablando en Madrid y el ejemplo que quería poner es el hospital de campaña que se hizo en IFEMA donde se atendió todo tipo de pacientes COVID que fue un éxito absoluto para Madrid y además el hospital que se construyó de la enfermera Hacendal donde está abierto inaugurado y está atendiendo a todos los pacientes COVID que hay en Madrid y por contraposición tenemos el hospital de aquí de Toledo que seguimos con un hospital inaugurado abierto no sabemos hasta qué punto porque sí que tiene una especialidad abierta se está poniendo ahora vacunas antes no luego sí no sabemos pero si los pacientes COVID que hay en Castilla-La Mancha los pacientes COVID que hay aquí en Toledo no se pueden llevar a ese hospital ni ninguna de las urgencias que existen en Toledo tampoco se pueden llevar a ese hospital volviendo a las elecciones estáis en una situación cómoda según las encuestas bueno a día de hoy sí hay que recordar que bueno de momento no sabemos no sabemos que es que ahora ahora se está intentando distraer distraer un poco distraer un poco a la opinión pública diciendo que si va a haber elecciones dentro del PP bueno primero vamos a afrontar las elecciones de Madrid que como tú bien sabes la última encuesta de GAT3 nos dan un resultado bastante bueno y seguramente pues la libertad gobernará en Madrid frente al sanchismo frente al candidato Sánchez que ha pasado por encima además al candidato Gabilondo y por el cual nosotros nos alegramos muchísimo de que el candidato Sánchez esté ejerciendo esa oposición en Madrid al profesor Gabilondo que no sé si Rodrigo quería volver a recordar al viejo profesor Enrique Tierno Calván tienen ciertas similitudes pero en la sensatez a la hora de participar en la política en el buen sentido de la palabra sí claro Ayuso al final es lo mismo el PP de siempre el PP de la comunidad de siempre el PP de Cifuente de Ignacio González de Esperanza Aguirre y que además a mí también se me asemeja mucho al PP de Castilla-La Mancha en la época de Cospedal que ya hemos visto lo que significa Ayuso lo que significa Ayuso pues recortes comportamientos durosos bueno es cierto que se parece un poco algo en Cospedal porque Agustín Conde por eso por eso a eso es a lo que me recuerda Cospedal porque al final el alcalde de Toledo está en una reclamación hecha con parte en representantes políticos vemos que se parece al PP de Cospedal pues en las trampas hemos visto como intentaban colar a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo Agustín Conde en unas listas sin ser empadronados y al final yo creo que la gente yo os he escuchado a vosotros intentad déjame a mí también hablar yo creo que al final la gente está cansada de la crispación del enfrentamiento de esta batalla absurda que se estaba planteando en la Comunidad de Madrid y que al final es ruido pero no es propuesta al final lo hablábamos antes es la comunidad que dice libertad para abrir los espacios públicos la hostelería pero también libertad para contagiarse y que sea la economía que más cae al final esa es la libertad que propone Ayuso y frente a eso está Gabilondo que es una persona sensata es una persona inteligente que ya ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid y que plantea propuestas que plantea moderación que plantea huir de esta crispación de estos enfrentamientos que plantean Abascal y algunas otras fuerzas y que el Partido Socialista no está en eso por eso yo creo que los madrileños el 4 de mayo tendrán que plantearse si lo que quieren es un gobierno que ya de por sí es dudoso pero que antes dependía de Ciudadanos y ahora podría depender de una fuerza que veíamos hace un momento que dudaba incluso de la Unión Europea entonces yo creo que es lo que menos interesa para los madrileños por mucho que lo revistan de brillantina y le pongan adorno estamos fuera de tiempo a ver venga 5 segundos para cada uno no os dejo más que estemos entrando en esta dialéctica del conmigo o contra mí de elegir o estás conmigo o estás contra mí a mí me da mucha pena que los madrileños el 4 de mayo tengan que votar al PP que si votan al PP es votar un gobierno de Vox y de la extrema derecha o votar al Partido Socialista que votar a un gobierno con Pablo Iglesias y la extrema izquierda y vosotros con que vayáis nosotros lo que tenemos que hacer es poner un poco de sentido común ahí donde solamente hay enfrentamiento para que ese enfrentamiento no se vaya a toda España que también tendría que decir todos los partidos políticos de los candidatos a quien con quien van a pactar después yo te lo digo con quien acepte debería saberlo con quien se haga una derecha porque puede ganar el Partido Popular pero toda la izquierda se puede unir y se ponen a parir ahora entre Pablo Iglesias señor Gabilón más Madrid y demás pero es que luego a lo mejor por esa parida vosotros y vosotros pero es que luego a lo mejor ciudadano muleta de PP o muleta del Partido Socialista de verdad los estoy hablando como ciudadano y debería y eso por contrato los partidos es decir pues señores después cuando si gara Ayuso va a pactar si es necesario contar o el Partido Socialista lo sé muy breve los madrileños lo que necesitan es claridad y contundencia claridad contra la ocupación claridad en la bajada de impuestos claridad contra la violencia para combatir la violencia que crea esa inmigración ilegal que se permite muchas veces claridad sobre todo para ayudar a la clase trabajadora la que ha dejado abandonada la izquierda históricamente no hemos tenido ningún representante de Podemos porque es que Podemos en Castilla-La Mancha no existe la unidad Podemos eso sí pero como Podemos como formación política no está y han estado aquí en otras ocasiones ¿querías decir algo más? Sí yo creo que ya por cerrar es decir el modelo de o sanchismo o libertad o socialismo o libertad es el que el PP quiere hacer en la Comunidad de Madrid y obviamente al final Ciudadanos Ciudadanos pues votará a favor de lo que le recomienden dentro del Congreso de los Diputados o no perder a sus representantes en el Congreso de los Diputados es lo que tenía que tener nada las comparaciones son odiosas pero entre Tony Canto y Agustín Conde yo creo que los madrileños deberían apostar por Gabilondo que es un proyecto más sensato David Tony tiene hecho el ridículo Tony Canto ha cantado sí ha cantado ha cantado ¿no? señores gracias David por haber estado con nosotros un placer tenerte aquí siempre igualmente Rodrigo Moreno muchísimas gracias por haber estado con nosotros también un placer muy grande pero próximamente José Antonio Muñoz muchas gracias muchas gracias Jesús de verdad cuatro representantes de cuatro formaciones políticas cercanas a los que ustedes pueden parar en la calle y preguntarles y sugerirles y también por qué no criticarles hasta aquí este bracerillo que hoy ha reunido a los representantes de estas cuatro formaciones políticas en esta nueva era del bracerillo la semana que viene abordaremos más temas de actualidad temas que preocupan lo hemos hecho sobre la economía lo haremos también sobre la cultura el ruralismo la salud en esta su televisión de cercanía en la única televisión de la provincia de Toledo que se ve en gran parte de Castilla y Mancha y también en la Comunidad de Madrid les espero la semana que viene hasta entonces intenten ser felices de la Comunidad 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 Gracias.